Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Viaje infinito desde Violeta Autor. Joe Saida y Lee King. 44. Dinero de bolsillo. Pero Lou Jexin dijo que todavía esperaba que los dos no se aburrieran por mucho tiempo. No es que esté ansioso por volver a Synapse para hacer cosas, es solo que las personas son como el hierro y el acero, y si no con él, tendrán hambre. Sisu ha estado en coma durante dos días, todo respaldado por glucosa, y es peligroso después de mucho tiempo. La tarde transcurrió tranquila. Este se quedó en la sala de estar, actuando como el acondicionador de aire central. Jim Carlos y Ninfu están estudiando cocina, mientras que Louie está ayudando a Violet con las preguntas del examen. Por supuesto, básicamente es inútil en términos de japonés e historia, pero puede desempeñar un papel muy bueno en matemáticas e inglés. Después de todo, todavía no le ha devuelto este conocimiento al maestro. Violet es muy inteligente y lo sabe todo. No importa cuál sea el problema, siempre que presente una pequeña introducción para resolver el problema, puede seguir la línea de inmediato y resolver el problema con éxito. Su actuación puede describirse como impresionante. Sabes, Violet se saltó los cursos de matemáticas en la escuela secundaria y estudió directamente el conocimiento de las matemáticas en la escuela secundaria. Aunque Louie también le enseñó en la escuela primaria conocimientos de suma, resta, multiplicación y división cuando estaba en la isla aislada, esto aún no podía ocultar la supercapacidad de aprendizaje de Violet. De hecho, al aprender chino en una isla aislada, la inteligencia de la niña ya ha sido revelada. Las palabras chinas, pinyin, palabras, etc. se pueden recordar de forma rápida y firme. Aunque su capacidad de comprensión es un poco débil, es normal. Después de todo, ha vivido la vida de un niño salvaje durante muchos años y no comprende el mundo exterior. Más importante aún, después de abordar el barco a la Iden, para facilitar la comunicación, Louie todavía le estaba enseñando el idioma de ese mundo, aprendiendo dos idiomas antes de dominar por completo un idioma nativo, y sin interferir entre sí, esto es simplemente una plantilla adecuada para un maestro. Por extraño que parezca, la educación entre los dos y los ocho años es muy importante. La educación durante este periodo no solo afectará la personalidad de los niños, sino que también afectará su desarrollo intelectual hasta cierto punto. Cuando Violeta era una niña, quedó varada sola en una isla aislada, sin mencionar la educación, y nunca entró en contacto con una persona. En este caso, su desempeño sigue siendo tan bueno, su comprensión es simplemente súper alta. En palabras del budismo, esto se llama tener la raíz de la sabiduría. Después de pasar una tarde, Violeta terminó todos los papeles que tenía en la mano. Luego está el portero. Louie miró los trabajos de matemáticas e inglés. ¿Cómo te va? Preguntó Violeta. Después de revisar cuidadosamente el papel de prueba, Louie dio la respuesta. Bueno, para estos dos sujetos, se estima conservadoramente que la puntuación está por encima de 95. Aunque estaba allí para dar tutoría, solo desempeñó el papel de arrojar ladrillos y atraer jade. Aunque se sospechaba que la partitura estaba mezclada, al ver la sonrisa feliz de Violet, Louie se tocó la cabeza y sintió que no importaba en absoluto. Violet ha dominado todos esos puntos de conocimiento en una tarde, y esto es lo más importante. Al ver a Violet con una cara feliz sosteniendo el papel de prueba, Louie también estaba un poco aturdida. Obviamente, al principio, quería dejar que Violet viviera una vida normal. Pero el resultado resultó ser que todos los días la seguía en varios mundos. O fue Japón el que luchó y mató al final del periodo de los reinos combatientes, o participó en las batallas abiertas y secretas en la capital imperial, y no hace mucho, fue a la mazmorra para luchar contra los monstruos. ¡Qué desastre! Una vida diaria como esta podría ser la mejor. La cena fue curry preparado por Incaruns. Su método es limpiar cuidadosamente las cebollas, el curry en polvo, la carne picada y otros ingredientes, cortarlos y luego agregar estrictamente los condimentos de acuerdo con las instrucciones de la receta, y verterlos en el arroz al vapor después de cocinarlos en la olla anterior. El tazón de arroz al curry servido está lleno de color, fragancia y sabor. Obviamente, solo ha aprendido a cocinar durante unos días, pero ya lo está haciendo bien. El sabor también es naturalmente muy bueno. De lo contrario, Violet no se habría comido tres tazones de arroz. Es bueno tener un hijo adolescente en la familia, el cuerpo está en etapa de desarrollo y necesita más energía. Luye lo explicó de esta manera por el momento. Cosas como comer demasiado y no subir de peso también son gratificantes. La fuerza de Violet ya era grande, y obtuvo la función de poder extraño en la mazmorra, el metabolismo basal de su cuerpo aumentó repentinamente y las necesidades calóricas diarias de su cuerpo también aumentaron naturalmente. Por cierto, esto es dinero de bolsillo. Después de la cena, en la sala de estar, Luye entregó el dinero a Violet y a los demás por turno. Jim Carlos y Nymph parpadearon mientras miraban los billetes de 10.000 yenes en sus manos. Esta fue la segunda vez que recibieron dinero de Luye. Jim Carlos lo había recibido una vez antes, y Nymph lo había recibido una vez en el festival. Puedes usar el dinero para comprar lo que quieras, y no importa cómo lo uses. Oye, está bien dárnoslo así. Bueno, después de todo, necesitas ejercitar tu habilidad para vivir en la ciudad. Eso es todo. Nymph parpadeó, dobló cuidadosamente los dos billetes y los guardó en los bolsillos de sus pantalones cortos. Jim Carlos sintió que no tenía nada que comprar, pero de todos modos, lo sintió primero. Después de la cena, la temperatura bajó a una temperatura agradable. Jim Carlos y Nymph soplaban aire en el balcón del lavadero del tercer piso. Con la ayuda de Luye y los demás, terminaron de limpiar aquí. Debido al aumento en el número de personas, no hay lugar para dormir en el segundo piso. Aunque los ángeles artificiales no necesitan dormir por la noche y son libres de hacer lo que quieran, Luye se las arregló para conseguir un espacio privado para los dos ángeles artificiales. También es necesario proporcionarles un entorno donde puedan descansar tranquilamente. Después de obtener el permiso de la anciana de la dueña, el cuarto de servicio en el tercer piso se transformó en la residencia de Jim Carlos y Nymph. Empaca las cosas que no uses y muévelas al patio trasero. Después de limpiar la habitación con cuidado, colocar el piso y combinarlo con mesas y sillas de madera empalmadas, todo estará bien. Como agradecimiento, después de la limpieza, Luye llevó a la anciana de la casera a la estación de la ciudad. Su hijo vino a buscarla a la gran ciudad para visitar a su nieta recién nacida, de quien se decía que era su segundo hijo. Con el viento fresco de la noche, Nymph sacó el dinero de bolsillo que Luye le dio. Mirando a Fukusawa Yukichi impreso en él, Nymph no pudo evitar preguntar. Oye, ¿hay algo que quieras? Desear. Por alguna razón, la escena de estés besando a Luye en la tarde vino a la mente de Jim Carlos. Desear. Querer. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Yo, yo no sé qué quiero comprar. Jim Carlos volvió en sí. ¿Qué hay de ti, Nymph? Yo. Lo que quiero, ¿no debería el dinero comprarlo? Sí, si compras algo que le gusta al dueño, será feliz. Comprar cosas que le gustan a Luye. Nymph parpadeó y luego recuperó el sentido. ¿Estás planeando enviarle algo a Luye? Sí, asintió Jim Carlos, me preguntaba si podría comprar algo que hiciera feliz al maestro. Maestro, eres muy amable, dijo Nymph con una voz un poco celosa, pero ¿sabes lo que le gusta a Luye? Jim Carlos negó con la cabeza. Así es, después de todo, acabas de llegar al lado de Luye, por lo que es normal no saberlo, de todos modos, es algo que vale la pena investigar. ¿Investigación? Sí, pregúntale a Violet y estés, dijo Nymph. Los que han pasado más tiempo con Luye naturalmente saben lo que le gusta a Luye, ¿verdad? HMM, Jim Carlos sintió que lo que dijo Nymph tenía sentido. Eso no debería ser demasiado tarde, antes de que se ponga el sol, todavía hay tiempo. Hazlo. Los dos llegaron al segundo piso. Después de contarle a Estéate y Violet los entresijos del incidente, Estéate y Violet mostraron expresiones de sorpresa en sus rostros. Es algo que le gusta a Luye, si eso significa que estará feliz de comprarle algo como regalo, es posible que no pueda darte ningún buen consejo, después de todo, por lo general no parece como algo en particular. Aunque es un enemigo potencial, Estéate sintió que esa también era la intención de la otra parte, por lo que dijo la verdad. Desde que Violet vino con ella, Luye apenas tocó la consola de juegos en casa. Así que ella realmente no puede dar ningún consejo al respecto. Aunque conocía bastante bien las preferencias de Luye en otros aspectos, no era algo que pudiera decirse. Violet pensó por un momento. HMM, déjame pensarlo, debería ser comida, ¿verdad? ¿Comer? Bueno, cuando atrapé ovejas por primera vez en la isla para comer, recuerdo que lloró cuando Rocio comino en polvo y chile en polvo y le dio el primer bocado. Además, existe tal cosa. Estés parecía sorprendido, como si dijera por qué no lo sé. Bueno, cuando hablábamos de nuestras experiencias en ese entonces, no podíamos contarlas todas porque había demasiados detalles, dijo Violet. ¿Y tú, qué hiciste entonces? A ver, estaba comiendo una pierna de cordero. Estés se agarró el pecho, una bocanada de sangre vieja en su corazón. Debes saber que Estés es una mujer fuerte por derecho propio. Aunque tiene requisitos para la fuerza de su cónyuge, en general todavía espera que la otra parte sea más débil que ella. Después de todo, de esta manera, su deseo de protección puede ser bien satisfecho. Aunque estaba satisfecha con el estado actual de Luie, Estéate estaría aún más satisfecha si él fuera más débil. Y llorar es sólo un signo de debilidad. Entonces, en este momento, Estés tiene la sensación de odiar el hierro pero no el acero. Una oportunidad tan buena, desperdiciada en vano. Sabes, esa es Luie en un estado de llanto. En este momento, no debería sentirse consolado sosteniéndolo en sus brazos, y finalmente los dos golpearon la base directamente en la playa bajo el cielo estrellado. Está bien, hice una nota. Jim Carlos recordó lo que dijo Violet. Si cocinas cordero para tu amo, serás tan feliz que llorarás. Bueno, ¿qué tal si hacemos sopa de cordero mañana? Sugirió Nim. Seguro. Mientras Jim Carlos estaba hablando con Nim, Violet habló. Bueno, no estoy seguro de que le vaya a gustar mucho el cordero, después de todo, está en la isla. Jim Carlos y Nim se miraron. Así es, tal vez en una isla desierta, el cordero es un manjar, pero podría ser diferente en otros lugares. Sin embargo, si quieres hacerlo feliz, no tienes que comprar lo que le gusta, dijo Violet. Jim Carlos, Nim, solo necesitas comprar lo que quieras. ¿Qué significa eso? Mirando a los dos ángeles artificiales confundidos frente a ella, Violet sintió que no podía explicarlo claramente por un tiempo. El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanap.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Bueno, se puso de pie, vamos a recorrer la ciudad juntos. El pueblo bajó la puesta de Solemana a una sensación de tranquilidad. Después de caminar por la ciudad, Nimf compró una jaula para pájaros en una tienda de mascotas. Quizás fue por accidente que encontró lo que buscaba, y Nimfu parecía un poco feliz sosteniendo la jaula. Este puede ser el hogar de Xiaojiu. Little Chip, ¿eso significa el pájaro junto a Nimfu? Xiaojiu, por supuesto, se refiere al loro gris de Nimfu. Por supuesto, Nimfu no quería encerrarlo, solo le dio a Xiaojiu un hogar para descansar. Es como si Luya les hubiera dado a ella y a Jin Carlos un lugar para vivir. Y de esta manera, Xiaojiu no tiene que preocuparse por esos gatos salvajes que pueden trepar árboles y postes de electricidad. Jin Carlos va a gastar 2300 yenis en la frutería para comprar una sandía. Dije, ¿ya tienes una sandía en casa? Nimfu dijo, ¿no me dejas cortar esa sandía, y no planeas comerla, así que quieres comprar una segunda? Vete. Este alimento fresco solo. Si no, se pudrirá. ¿Se pudrirá? Sí, hablando de eso, ¿por qué te gustan tanto las sandías? Porque, es redondo y cómodo al tacto. ¡Qué extraña razón! Justo cuando caminaban por el mercado nocturno de la ciudad, un repentino chirrido llamó la atención de Jin Carlos. Llegó a la Fuente del Sonido, que era un lugar que vendía pollos. Oh, pequeña, ¿quieres comprar pollitos? Este tipo de pollo tiene una alta tasa de rendimiento. El pelo de esos pollitos era amarillento y se veía esponjoso. Le pillaron a Jin Carlos. Al ver que Jin Carlos no podía caminar, Nim se dio la vuelta y le preguntó a Violet. ¿Deberían tener mascotas en el patio? Tal vez. Violet también entendió el significado de las palabras de Nim. Como una niña que ve una muñeca Barbie, Jin Carlos vio un pollito amarillo. Resultó, por supuesto, que Jin Carlos compró un pollito amarillo a un vendedor ambulante y se lo llevó a casa. Cuando Luye regresó, Jin Carlos y Nin Fu ya estaban esperando allí. Ambos le mostraron lo que compraron. Nin Fu compró la jaula de pájaros, así que el loro gris se llama Xiaohiu. Está bien, escucha mucho las palabras de las personas y, con el tiempo, puede convertirse en un excelente repetidor. ¿Pollo? Luye vio el pollo en la mano de Jin Carlos, y no pudo evitar sentir un poco de nostalgia, lo he criado antes. ¿Lo ha levantado el maestro? Jin Carlos sintió curiosidad. Sí, el pollito colorido que vendía en la puerta de la escuela primaria, pensé que era una nueva raza en ese momento, pero luego me di cuenta de que era solo un color teñido por el vendedor ambulante para verse bien, pero mi pollito murió más tarde, Luye tocó el pollito en la mano de Jin Carlos, tener una mascota no se puede hacer como quieras, ya que has decidido tenerla, tienes que cuidarla bien. De acuerdo. Eso, preguntó Nin con algo de vergüenza en este momento, no sería extraño que compráramos esto, desde la perspectiva de las personas en el terreno. Aunque solo estuve en la escuela dos días. Sin embargo, a través de estos dos días de observación, tiene muy claro que las chicas de esta edad suelen hablar de ropa, cosmética, cereales, etc. en el aula. Luye pensó por un momento y dijo. Como fenómeno general, lo que te gusta es realmente diferente de lo que les gusta a otras chicas de la misma edad, pero no importa, esto es lo que te gusta, y eso es suficiente. 45. Abre el cofre del tesoro Luye parecía un poco feliz. Hasta antes de irse a la cama, Jin Carlos todavía no podía entenderlo cuando estaba parado solo en el balcón del tercer piso con el pollito en sus brazos. ¿Por qué el dueño estaría feliz incluso si comprara sus propias cosas en lugar de algo que le gusta al dueño? No puedo entenderlo. En ese momento, llegaron pasos e inmediatamente llamaron a la puerta. Violeta abrió la puerta y entró, con un abanico recién comprado en la mano izquierda y dos pijamas en la derecha. Bueno, a veces puede hacer calor aquí por la noche, así que preparé esto. Gracias. ¿Dónde está Nymph? No parece estar aquí. Nymph salió a caminar. No, no puedes decir eso, salió volando. Luego, cuando regrese, debo pedirle que se pruebe el pijama para ver si le gusta este estilo. También está este ventilador, que se puede colocar sobre la mesa para soplarlo. Está bien Jin Carlos asintió obedientemente. Bueno, entonces bajaré primero. Violet dio media vuelta y salió, pero se dio la vuelta cuando llegó a la puerta. Al parecer, al ver algo mal en la expresión de Jin Carlos, Violet preguntó con curiosidad. Jin Carlos, ¿qué te pasa? Creo que estás un poco despistado. Yo, no entiendo muy bien. Jin Carlos acarició suavemente al pollito esponjoso con los dedos, ¿por qué el dueño está tan feliz cuando compró algo que me gusta? Así que me preocupa esto, Violet se apoyó contra la puerta, ¿no es esta oración la respuesta? El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente one one up punto org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. ¿Eh? La expresión de Jin Carlos mostraba dudas. Si eres un amigo o un miembro de la familia, estarás feliz por la alegría de la otra parte, ¿verdad? Dijo Violet con seriedad. Entiendo esta verdad. Por ejemplo, cuando mi hermana completó The King of Fighters 97, yo también sería muy feliz. Jin Carlos escuchó en silencio, como si pensara en algo. Al ver a Jin Carlos así, Violet agitó la mano. Si no hay nada más, me iré primero. Si tiene algo que discutir, puede discutirlo conmigo en cualquier momento. Después de dejar estas palabras, Violet salió de la habitación. Amigos de la familia. Jin Carlos masticó estas dos palabras, sintiéndose inexplicablemente cómodo. El día siguiente, último día del fin de semana, temprano en la mañana después del desayuno, Ninf y Violet estaban viendo la telenovela de la mañana mientras comían bocadillos. Este se está preparando para su próxima nueva identidad. Médico de la escuela. O el profesor de la sala de salud. Jin Carlos atendió a las gallinas en el patio. Fue a comprar alimento y jaulas temprano en la mañana. En el camino de regreso, de repente pensó que un pollo podría sentirse solo, así que compró otro pollo para hacerle compañía. En cuanto a Lurie, caminaba por el camino rural con una canasta de frutas. La tierra de cultivo a lo lejos está verde, todavía hay algunas gotas de rocío en la maleza a ambos lados de la carretera y los pájaros chillan en los postes de teléfono. Él va a visitar a Sakura y Tomoki. Han pasado dos días, y la gente todavía no se ha despertado, y algo pasará si se quedan dormidos. Tengo que ir a ver qué está pasando. Es realmente imposible darle una oportunidad con la panacea. La casa de Sakura y Tomoki no está muy lejos, a menos de unos cientos de metros, al lado de la casa de Yuehian Chuyuan. Justo cuando llegó a la puerta de la casa de Shizu, una luz azul de repente brilló frente a él. Una línea de pequeños caracteres apareció frente a sus ojos. Completado. Objetivo. Traer de vuelta a Sakura y Tomoki. La recompensa ha sido emitida, recíbala en el correo electrónico. Contenido de la recompensa. Un cofre del tesoro aleatorio que contiene elementos especiales. Lurie retiró la mano que fue a tocar el timbre. Si la tarea se completó, significa que Sakura y Tomoki se despertó. Lurie abrió inmediatamente el panel, y sus ojos se dirigieron a un correo con un ícono de sobre. Cofre del tesoro. Lurie aún no lo ha conocido. Aunque es aleatorio, ¿quién puede decir con certeza sobre el desempaquetado? Después de hacer clic en el correo electrónico, algo parecido a un cofre del tesoro apareció en la interfaz. Esto es, una animación de desempaquetado. Luriexin dijo que esto es normal. No es todo en el juego que después de abrir la caja, los artículos obtenidos se enviarán automáticamente a la mochila o al almacén. Al mismo tiempo, el sistema automáticamente mostró un mensaje. ¿Quieres abrir el cofre del tesoro? Si no, Lurie eligió sí. Tenía mucha curiosidad por lo que saldría de esta caja. Después de elegir abrir la caja, la caja del tesoro abrió un espacio, y la luz dorada se desbordó del espacio, y después de una breve pausa, se abrió por completo, revelando la luz dorada. Nota. Has obtenido los siguientes elementos. Dispositivo de actualización de pociones universales 1. Explicación. El nivel de la poción universal se puede cambiar para mejorar su efecto. El juicio de la casa Sakurai. Explicación. Un conjunto de mecanismos especiales es la voluntad heredada de la familia Sakurai, que puede transformarse en poder al completar pruebas. En la caja se encontraron dos elementos. El primero es fácil de entender, es una actualización de la panacea. Es muy divertido. Es la más valiosa entre las casas actuales de Lurie. Después de todo, este es un artefacto que se puede salvar sin importar cuántas heridas sufras. No solo eso, sino que también se puede usar en lotes. Por ejemplo, si la lesión recibida no es particularmente grave, no es necesario verter un bote entero de medicamento. Solo bébelo lentamente mientras observas la curación de tu cuerpo. Puedes parar si no haya normalidad, y mantener bien el medicamento restante, de todos modos, esta cosa no tiene vida útil, probablemente. Y la panacea puede proporcionar una probabilidad fija de supervivencia del 20%. Aunque el uso repetido no superpondrá esta probabilidad. Sin embargo, esta es una probabilidad de 1 en 5 de salvar una vida humana. En otras palabras, mientras la persona no muera en el acto y todavía tenga un respiro, definitivamente podrá salvar a la persona. Incluso si la cara es extremadamente negra, mientras tengas puntos, puedes matar personas con medicina. Por eso Xiaobai quiere que Lurie ahorre más puntos. Pero esto último es un poco misterioso. Juicio de la familia Sakurai. ¿Qué es esta cosa? Parece que tiene algo que ver con Sakurai Tomoki. Después de todo, el apellido es el mismo. Justo cuando Lurie estaba a punto de enterarse, una voz familiar sonó detrás de él. Oh, ¿no es este el compañero de clase de Lurie? ¿Por qué no entras? Mirando hacia atrás, era la presidenta del consejo estudiantil, Mikako, con ropa informal. A su lado, había un hombre de cabello blanco con anteojos, quien obviamente era y decirlo Shougata. Presidente, Shougata-san, ¿están aquí para visitar juntos a Sakurai-san? Bueno, así es. Después de todo, Sakurai-san también nos conoce, así que ven y visítanos. Eso es todo, estoy aquí para visitarlo también. Mientras decía eso, Lurie levantó la canasta de frutas en su mano. Hablando de eso, Sakurai-san es realmente lamentable, Mikako juntó las manos, su expresión un poco angustiada, aunque regresó del cielo, no ha estado sobrio. Incluso el médico dijo que sus signos vitales están estables. El más mínimo peligro, ¿por qué es eso? No funciona así, la gente no puede vivir con una infusión de glucosa, existe la posibilidad de peligro, dijo Eishiro Murigata, y, Mikako, corrígeme, no vinimos aquí juntos, simplemente nos encontrarse en la calle. Oh, Jing-hun, el seguro de muerte que compré para ti aún no ha vencido. Mei-xiang-xi sonrió como una flor. Al ver esto, Murigata y Eishiro dejó de hablar y tocó el timbre. Unos diez segundos después, apareció la figura de Yue-hian Chu-yuan. Su cabello está un poco desordenado y sus ojos tienen ojeras. Piensa que ha estado cuidando a Sisu en cada paso del camino durante los últimos dos días. Aunque un poco cansada, se veía muy feliz. Presidente. Hay dos personas mayores. Se rió emocionada, Xiaosi, Xiaosi se ha despertado. Al entrar a la casa, no había nadie en la sala de estar, pero una pequeña habitación al lado estaba iluminada. Siguiendo a Chu-yuan, Yue vio a Sakura y Tomoki. Llevaba un pijama holgado a cuadros, sentado con las piernas cruzadas en la pequeña mesa redonda, no era alto y parecía inocente. Yue no pudo evitar pensar en la escena cuando fue por primera vez a la habitación de Sisu. Esos manuales de formación de jóvenes. Bueno, es cierto que a las personas no se las puede juzgar por las apariencias. Sin embargo, debo admitir que el gusto de Sisu es bastante bueno. Al ver la llegada de Yue y otros, Sisu expresó sinceramente su agradecimiento en la postura de Tuxia Sao. Siempre ha sido un supremacista de la paz, y solo espera vivir una vida pacífica todos los días. Así que ser capturado por una criatura desconocida con alas le parecía un desastre. Casi, nunca volvió. Quiero agradecerte también, Chu-yuan hizo lo mismo, si no fuera por ti, Xiaosi podría nunca regresar. Chu-yuan. Sisu miró en silencio a las muchas chicas a su lado que estaban demacradas por su culpa. Con todo, mientras estés bien, Tomoki, dijo Eishiro Murigata, comparado con esto, ¿puedo preguntarte algo? Está bien, ¿qué es? Sakura y Tomoki parecía complacido. ¿Puedes contarme más sobre lo que te pasó en Xenaxi? Preguntó Eishiro Murigata. Oye, oh, eso es lo que es, un encarcelamiento muy común. Sakura y Tomoki se rascó la nuca, riendo, encerrarme en una habitación o algo así. Lui no creía esto. Lui vio que cuando Eishiro Shougata hizo una pregunta hace un momento, la expresión en el rostro de Sakura y Tomoki se congeló y una gota de sudor goteó de su frente. Incluso sin el título de aprendiz de detective, podía decir que Sakura y Tomoki tenía algo en su corazón. No, cualquiera debería poder ver las pistas. Excepto, compañero de clase Chuyuan. Ella rogó y dijo, Bueno, Xiaosi debe haber sido tratado muy mal cuando fue rescatado hace un momento. Tú también puedes. Lo siento, fuimos groseros. Por cierto, mira a la compañera de clase Yue, Mei Xiang si aplaudió en este momento. Es solo una oportunidad única, vayamos de compras y volvamos a celebrar. Así es, ¿qué quieren comer Xiaosi y los mayores? Uh, déjame pensarlo, el dorayaki del tío Song San, las croquetas vendidas por la tía Nagasaki y la cocina variada, dijo Sisu, pero, Chuyuan, ¿quieres tomar un descanso? Te ves muy mal. Sí, sí. Chuyuan se rascó las mejillas, es solo que no dormí bien anoche, presidente, vámonos. Chuyuan tomó la mano de Mei Xiang y salió corriendo. Después de que se fueron, Sisu respiró aliviado. Pero al mismo tiempo, también estaba un poco conmovido, Chuyuan debe haber estado a su lado para cuidarlo. Entonces, ¿puedes hablar sobre eso en detalle? Y decir, Shogata empujó sus ojos y dijo, sobre tu incidente en Xenaptus, aunque Ninf y Jincarlos han proporcionado alguna información, es más básica. Es algo que no pueden decir, se ha configurado desde el principio. ¿Qué tipo de tratamiento recibiste en Xenaptus? Preguntó Luía con curiosidad. Como puedes ver, no he sido perseguido en absoluto, Sakura Itomoki suspiró largamente mientras sostenía una taza de té, es mejor decir que vivo bien allí. ¿Viviendo bien? Luía miró a Ishiro Murigata. Este último solo asintió en silencio. De hecho, cuando fue a rescatar a Sisu, preparó algunas armas como destornilladores. Si bien puede que no funcione para los ángeles artificiales, algo es mejor que nada. Y cuando llegó, se encontró con que estas armas no se usaban en absoluto. Sisu comenzó a contar. Después de que lo atraparan en Xenaptus, las hermanas que lo atraparon, los ángeles de las flores, es decir, las hermanas Arpi, no le hicieron nada, simplemente lo dejaron en la isla, le dijeron algo al ángel artificial allí y luego se fueron volando. Aunque al principio estaba realmente nervioso y pensó en huir, Sisu se rindió después de reconocer la situación. Hay una gran altitud que incluso las nubes pueden tocar, y hay una isla flotando en el aire bajo sus pies. No hay nada conectado con el mundo exterior. Es imposible para él escapar por sí mismo. Afortunadamente, la vida sigue siendo pasable. Con el paso del tiempo, Sisu descubrió que esos ángeles le brindaban comodidad en la vida. Limpiar, alimentar, bañar, la dieta diaria y la vida diaria son integrales. Estaba siendo alimentado como un bebé y cuidado meticulosamente. Luya se sorprendió. Pensó que no lo veía, que Minos trataba bien a los prisioneros. Con todo, esos ángeles artificiales se parecen más a servir a Sisu que a monitorear. Además de no poder salir de la isla, Sisu no está restringido en sus acciones y puede jugar como quiera. Ah, de todos modos, es genial estar de vuelta, suspiró Sisu. Solo tómalo como un viaje, no lo tomes demasiado en serio, consoló Luya. Aunque se siente bien que te cuiden, pero esas criaturas desconocidas con alas son tan extrañas, recordó Sisu su vida en el cielo, no sonríen en absoluto y no tienen ninguna expresión. Es como una marioneta. Hay muchos ángeles artificiales en sinapses. No sé en otros lugares, pero la cantidad de personas en la isla en la que vivo es bastante optimista, pero está extrañamente desierta. Salen a limpiar todos los días, hacen un trabajo repetitivo y nunca hablan con un resfriado. Rostro. Y de Sisu Gata pensó por un momento. Debería ser que los módulos del sistema emocional no están activados. O los ángeles artificiales ordinarios no están equipados con este tipo de actuación, dijo Luye. Ningfu dijo que las funciones de los ángeles artificiales también son limitadas. Si un aspecto es demasiado fuerte, el otro será demasiado fuerte. Y tal vez un ángel artificial de tamaño normal sea así. Sakura Itomoki estaba confundido. ¿Qué tipo de rendimiento y restricciones? No lo entiendo en absoluto. 46. El juego de los sueños ocultos, pero él tampoco necesita saber eso. La paz ante todo es su lema. Ahora que ha regresado a la superficie, puede continuar viviendo una vida pacífica. Aprovechando esta oportunidad, discutamos las futuras contramedidas. Luye comenzó a hablar de negocios. Ahora que Sakura Itomoki tiene la llave, es hora de hablar sobre ir a Synapse. Así es, la exploración del nuevo mundo no se puede detener. Y de Ciro Shougata empujó sus lentes. Sisu los miró a los dos con desconcierto. ¿Contramedidas? ¿Qué contramedida? No debería tener nada que ver conmigo, ¿verdad? No, tiene algo que ver contigo, Sisu, y tiene mucho que ver. Shougata Itomoki vio los pensamientos de Itomoki. Después de todo, está escrito en su rostro. ¿Por qué crees que los ángeles artificiales te llevaron? ¿Eh? Sakura Itomoki se congeló por un momento. Para ser honesto, también pensó en esta pregunta, ¿por qué tenía que ser arrestado? Pero no hay respuesta en absoluto. Obviamente, solo vivía una vida pacífica, de repente se lo llevó una criatura desconocida con alas. Este tipo de cosas son muy extrañas sin importar cómo lo mires, ¿verdad? No es coincidencia que los ángeles artificiales de Synapse hicieran todo lo posible para atraparte bajo tierra y mantenerte en el cielo. En otras palabras, Sakura y San, has sido un objetivo, dijo Lui. ¿Fui, has echado? Sí, deberías haber tenido un sueño. Había una niña con alas en el sueño. ¿Tú, cómo lo sabes? Sakura Itomoki se sorprendió. De hecho, había tenido tales sueños, y los había estado soñando de vez en cuando desde hace mucho tiempo. En el sueño, se encontrará con un ángel con seis alas. No sé cómo es ella, ni sé su nombre. Simplemente se sentaron y hablaron en la pradera ilimitada, y el cielo azul con nubes blancas fluyó en silencio. Fue un tiempo hermoso, un sueño hermoso. Pero cada vez que se despedía, Sisu derramaba lágrimas en silencio. A excepción de Chuyuan, un amor de la infancia, Sisu nunca le contó a nadie más sobre este sueño. Pero, ¿por qué señor Shoxin y señor Luide? Hablemos brevemente, Luide miró fijamente a los ojos de Sisu, también vi al ángel en tu sueño. Ella me pidió que te salvara. ¿Qué? Sisu estaba atónito. ¿No es esto decir? Sí, el ángel en tu sueño realmente existe, dijo Ishiro Murigata. La razón por la que fuiste arrestado es porque aquellos que viven en el cielo vieron cierta escena en el futuro. Representaba una gran amenaza. Después de pasar un tiempo, después de contar lo sucedido, Sakura Itomoki cayó en un pensamiento profundo. Maldita sea, ¿cómo podría ser esto? Soy tan inofensivo para los humanos y los animales. Es molesto, pero así es como parece ser. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Sisu. Shougata y Deshiro y Luide se miraron. Los pájaros cantaban en las ramas. Playa de río. Las hojas eran tan verdes que parecían estar goteando, y el agua del río reflejaba la luz del sol y fluía en silencio. Una carpa amarilla estaba en silencio bajo la sombra de los árboles, y no muy lejos había una hoguera apagada. ¿Esta es la casa del mayor? Preguntó Sisu mirando la escena frente a él. Sí, bienvenido a la humilde casa. Hace mucho frío. Sisu se quejó en silencio en su corazón. Es la primera vez que Xiaosi está aquí. Dijo Chu Yuan con una sonrisa, hemos acampado aquí antes. A excepción de Mei Xiangxi, que tenía algo que hacer para que no viniera, Chu Yuan también se unió. Después de todo, es el amor de la infancia de Sisu. Después de experimentar que los ángeles artificiales se llevaron a Sisu. ¿Qué? Hay algo tan bueno. Es solo que Xiaosi estaba en el cielo en ese momento. ¿Pero para qué estamos aquí? Sisu cambió rápidamente de tema. Por supuesto que se trata de prepararse para ir a Xinaptus, Luye se apoyó contra el tronco de un árbol, tu seguridad estará garantizada solo si cuidas al Señor del Cielo. Por lo tanto, iremos a la ciudad a través de tus sueños. Sinapsis, descúbrelo. ¿A través de, mi sueño? Así es. Eishiro Murigata palmeó a Tomoki en el hombro, tú eres la clave para Sinaps. Espera, espera, ¿no es así? ¿Por qué? Lo que dijo Shoxin es cierto, tu sueño está conectado a Xinaptus, dijo Luye, así que solo a través de tu sueño puedes llegar a Xinaptus. Entonces, preparamos esto. Shogata y Deishiro sacó una carta extraña. Este es exactamente el dispositivo de transporte que posee Jim Carlos, que teletransporta varias máquinas para cumplir los deseos del usuario. Dream Rain, un juego que era muy popular en Xinaptus antes. En pocas palabras, es la capacidad de entrar en los sueños de otras personas. Mientras superemos esto y con su ayuda, podemos ir a Xinaptus, dijo Luye, sacando su teléfono móvil para verificar la hora, los demás están a punto de llegar. ¿Otra gente? Justo cuando Sisu se preguntaba, un grupo de personas vino de otra parte de la playa del río. Eran Violet, Estés y Nim. Después de llamar, corrieron de inmediato. Para operar este tipo de equipo, aún necesita personal profesional, sonrió Luye. Señor Violet, Señor Esters. Inimofu. Saludó alegremente Chuyuan. Chuyuan, Buenos días. Violet también respondió, Oye, ¿Dónde está Jinkarlos Senpai? Chuyuan no vio la figura del ángel artificial con cabello rosado. Obviamente estas personas suelen estar juntas. Ning dijo que sería inútil que viniera, explicó Estés, así que Jinkarus está en casa preparando el almuerzo. De hecho, Ning es un ángel artificial para la guerra electrónica, y está bastante familiarizada con el uso de tales dispositivos. Un dispositivo de control es suficiente para ella y tendrá una comida caliente cuando regrese. No tengas miedo, Ideziro Murigata le dijo a Tomoki. El que tiene alas es un ángel artificial llamado Nymphu, y es nuestro amigo. Después de explicar brevemente la situación, Nymphu no dudó y tomó directamente la tarjeta en la mano de Ideziro Shougata y comenzó a manipularla. Después de activar la tarjeta, inmediatamente se convirtió en unos pocos fotones, y finalmente convergió en un instrumento. También hay pequeñas alas blancas a ambos lados del instrumento, muchos botones en el frente y dos joysticks blancos en el lado derecho. Nymphu movió los dedos con destreza sobre los botones y comenzó a operarlos hábilmente. Después de configurar todos los valores, tiró del joystick. Empezar a continuar. Conectar la puerta, abrir. De repente, algo parecido a un vórtice apareció en el espacio junto a la playa del río, girando y emitiendo una luz blanca. Bueno, es increíble, Chuyuan y Sisu estaban estupefactos. El espacio que conduce al sueño se ha abierto, por favor, ten cuidado, dijo Nymphu. Nymphu, no irás con nosotros. Los ángeles artificiales no pueden dormir, por lo que no pueden entrar en los sueños. Los sueños, son un tabú para nosotros. Nymphu puso su mano en el otro joystick, ¿estás listo? Después de que te vayas, estoy a punto de tire del balancín, para cerrarlo y entrará oficialmente en el país de los sueños después de que se cierre la puerta. Una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del artefacto de persecución de libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, one-one-up.org. Espera un minuto y Deciro Murigata recordó algo en ese momento, y dijo, ¿esa máquina puedes establecer el valor? Sí, ¿qué pasa? Entonces, ¿puedo pedirle que vuelva a configurar los datos y los enviaremos automáticamente cuando se acabe el tiempo? Así es, dijo Nim mientras operaba, ¿qué tal solo tres minutos? De todos modos, solo pruébelo en ese momento. Una prueba, de hecho, es necesaria, Luye asintió, entonces te lo dejo a ti, Nim Fu. Este, este tipo de cosas, definitivamente haré un buen trabajo. La carita de Nim Fu se sonrojó levemente. Todos caminaron hacia el vórtice, acompañado por Nim Fu tirando de otro joystick. Comienza el juego de los sueños. Todos abrieron los ojos, y había un vasto desierto frente a ellos. El cielo y las nubes blancas están entrelazados, la brisa sopla y la hierba verde óndula. Este es, el sueño de Xiaozi, Chuyuan miró el paisaje circundante, es tan hermoso. Aunque todavía sueño a veces, es la primera vez que estoy en el sueño de otra persona. Violet tiró del brazo de Estés, es increíble. Es asombroso, pero, creo que nuestras cosas son un poco más asombrosas, dijo Estés, que es viajar a través de los sueños. Han cruzado directamente el mundo paralelo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Eishiro Murigata miró a Tomoki. Dado que es el sueño de Xizu, entonces, ¿qué debería haber experimentado en él? Pensemoslo, dijo Xizu después de pensar por un momento. Por lo general, en este momento, una chica con alas volará como bofetadas. La chica que voló desde el pasa-pasa que mencionaste, es esta. La voz temblorosa de Luye vino desde atrás. Todos de repente se sintieron cubiertos por una gran sombra, mirando hacia atrás. No hay una niña con alas, detrás de todos, solo hay un pterosaurio muy grande mirándolos con hambre. ¿Es este el sueño de Xizu? Los demás y la gente de Luye quedaron estupefactos. Debido a que el pasa-pasa que aparecería en el sueño de Xizu voló, era un ángel artificial llamado Dédalo, ¿verdad? El producto frente a mí no se parece en nada a Daidaluz, incluso la especie es diferente. Si hay que decir que los dos tienen algo en común, es que ambos tienen alas y pueden sobrevolar a modo de bofetadas. No. Ya. Si suginió, tomó la mano de Chuyuan y comenzó a correr salvajemente. Todos corrieron juntos. ¿Cómo podría el pterosaurio detrás de él soltar el regalo de la naturaleza y lo perseguía frenéticamente? Ah. Mi carne no sabe nada bien. Eh. ¿Qué está sucediendo? Y de Siro Murigata corrió junto a Tomoki y dijo con calma. Es realmente una chica enorme. Eso no está bien. Gritó Xizu mientras corría. Esto es completamente diferente de mi sueño. ¿De dónde salió el pterosaurio? Lo siento, Tomoki. E Siro Murigata lo miró. Este es mi sueño de ayer, pero no creas que los pterosaurios son muy fuertes. Sus alas nacieron para volar, y la habilidad de volar está simplemente más allá de eso. Cualquier animal volador conocido en el mundo. Fuerte, fuerte fantasma cabezón. Ajaja, lo siento, lo siento. Cuando cometí un error. Mirando a las personas que parecían avergonzadas, Ninfu se rascó la nuca mientras mostraba una sonrisa avergonzada. Después de darse cuenta de que algo andaba mal, abrió el portal y envió a todos de regreso. Me equivoqué, así no se dice. Si Su Solo sintió que su corazón estaba a punto de saltar. Al principio pensó que era su sueño, pero no esperaba que fuera el sueño de Isiro Shougat anoche. ¿Por qué soñar con pterosaurios? ¿Qué, por qué estás tan enojado? Por supuesto que estaría enojado si casi muero, pero olvídalo. Por otro lado, también tengo ganancias inesperadas aquí. Diciendo eso, Si Su sacó un cristal grueso de su ropa y sonrió. Clán, clán. Obtuve la gema por cierto cuando estaba corriendo hace un momento. Fufufu mira el brillo, debe ser muy valioso, ¿verdad? Puedes divertirte toda la vida solo con esto. Auge. Las palabras aún no están terminadas. El cristal desapareció de repente. La sonrisa de Si Su se congeló. Ah, olvidé mencionar, las cosas en los sueños no pueden volver a la realidad. Si Su cayó al suelo como si hubiera recibido un gran golpe, apoyándose en el suelo. Entonces, volvamos a conectarnos con el sueño ahora, ten cuidado todo el camino. Abre los ojos de nuevo. Lo que apareció frente a los ojos de todos, fue una escena de humo de pólvora. La ciudad estaba en ruinas, las llamas ardían en el cielo, los autos aplastados por los tanques ardían y muchos soldados fuertemente armados cayeron al suelo, sangrando profusamente. Entre ellos, solo una figura siguió en pie, el largo cabello morado revoloteaba con la pólvora. La presidenta del consejo estudiantil, Mikako, sostenía una daga sangrante en su mano izquierda y un rifle de asalto M4A4 en la derecha. Yo, maté a un montón de ellos otra vez. Mikako sonrió, pero sus ojos eran fríos. La sonrisa en ese hermoso rostro está más allá de toda descripción. Esa es, la sonrisa de un asesino de guerra. Frente a esta escena, todos se quedaron sin palabras. Solo Estés mostró una mirada de agradecimiento. Presidente del consejo estudiantil, eso es genial. Me gusta este aura. Aunque Luye sintió que Mixianko era un poco inusual cuando la conoció, no esperaba que fuera tan violento. Volvió a mirar a Estés, pensando que probablemente se trataba de la simpatía entre los locos de la guerra. Al escuchar el movimiento desde aquí, Mikako se dio la vuelta abruptamente. Al mismo tiempo, se dio la vuelta con el rifle de asalto en la mano. Crack, aplauso, aplauso. Sonaron disparos. Mikako apretó el gatillo en esta dirección sin dudarlo. Todos empezaron a huir de nuevo. Meixianksi sonrió o hoy la persiguió. Maestro presidente, maestro presidente. Sishu estaba tan asustado que su alma se fue volando. Pero no importa cuánto gritó, no sirvió de nada. Mikako pareció identificarlos obstinadamente como enemigos y comenzó a perseguirlos. Es inútil, este es su sueño, dijo Luye mientras corría. Aquí, ella es la maestra. Incluso si quieres someterla, es inútil. Este punto, él y Violet lo han probado hace un momento. Quería derrotar al pterosaurio, pero no hubo respuesta en absoluto. En el análisis final, era algo en un sueño, entonces, ¿cómo podrían las personas reales como ellas causar daño? Moriremos si nos golpean. Ese no es el caso, estará bien cuando volvamos a la realidad. Eso es bueno. Si su respiro aliviado. Pero si te golpean en un sueño, te dolerá. Dicho esto, Luye levantó la mano izquierda, cuya palma había sido atravesada por balas. Ah. Señorita Nymph. Señorita Nymph. Un vórtice blanco apareció bajo los pies de todos. Regresarlos a la realidad nuevamente. Luego, envíelo de nuevo. Esta vez. Lo que apareció a los ojos de todos fue una casa de dos pisos. Pero el entorno circundante es un poco diferente. Obviamente en el suelo, pero las nubes blancas están al alcance. Hay arcoiris extremadamente brillantes en el cielo, y cosas como piruletas hechas de varios planetas flotando en el cielo. Es como un sueño de cuento de hadas. ¿Es este el sueño de Tomoki? Preguntó y de Siro Murigata. No, no, si su nego con la cabeza, no es eso. ¿De quién es ese sueño? Preguntó Violet. El paisaje comparable a un cuento de hadas es agradable a la vista. Cuando todos se preguntaban de quién era este sueño, nadie notó que la cara de Chuyuan se puso roja hasta las orejas. 47. El nuevo mundo en Dreamland nos vemos, compañero de clase Yue, ¿qué pasa? Luye notó su expresión anormal. No, nada. Nada. Chuyuan volvió la cabeza abruptamente. Ups, este parece ser mi sueño de ayer. Si sigue así, no debería ser. Justo cuando estaba entrando en pánico, giró la cabeza y descubrió que todos habían llegado a la ventana de la casa en algún momento. Etcétera. Ese lugar parece ser, el baño. Y parece haber un canto feliz proveniente del interior. Con pasos temblorosos, me acerqué para echar un vistazo. En el baño, burbujas de colores vuelan por todo el cielo. En la bañera llena de pompas de jabón, la versión Q de Sisu cuelga del pecho de Chuyuan. Envuelto en una toalla mojada, Chuyuan estaba lavando la cabeza de Sisu con la ducha y parecía muy feliz. De verdad, en realidad dijiste que querías entrar y tomar un baño juntos, Xiaosi es realmente un pequeño pervertido. Los espectadores quedaron estupefactos. Esto, ¿cuál es la situación? Sisu y Luye se miraron. ¿Qué pasa con Dédalo? ¿Cómo se convirtió en Chuyuan? Durante la conversación, Chuyuan en el baño abrazó a la versión Q de Xiaosi y sus rostros se acercaron gradualmente. Labios también. ¡Aaah! Auge. Estallido. Antes de que los dos pudieran reaccionar, un tímido uppercut de repente brilló frente a ellos. La mandíbula de Sisu fue golpeada y se fue directamente al cielo en un instante. Violeta estaba atónita. Este truco es, el Lushan Shenlong va perdido hace mucho tiempo. Pero aún no había terminado, y de Ciro Shougat recibió un rápido cuchillo en la cabeza y sus anteojos se hicieron alicos. La cara de Chuyuan ya no podía describirse como roja. Lo único en lo que Violeta puede pensar es, cuando ella y Luye atraparon cangrejos en la isla y los usaron para cocinar al vapor. No solo eso, Violeta parecía poder ver vapor saliendo de la cabeza de Chuyuan. Bueno, realmente es cangrejo, está recocido. Chuyuan, cuyo cerebro ya estaba caído, activó el último mecanismo de defensa. No se les debe permitir seguir viendo esta imagen. Pero ella no pudo golpear a Luye, porque cuando Sisu golpeó el Lushan Shenlong va, ya se había deslizado muy lejos. El poder de los supercuts y los cuchillos de mano, no quería probar nada. Es muy, muy molesto, sí o sí. Tener un sueño tan obsceno. Regañó Chuyuan con una cara sonrojada. No, este no es mi sueño. Sisu yacía en el suelo, incapaz de moverse, pero aún así se defendió. Violeta pensó que era lamentable, parecía que Lushan Shenlong va había vaciado su HP en Chuyuan. Van, maldita sea. Sí o sí. Tener un sueño tan obsceno. Chuyuan lo repitió de nuevo. Bueno, es casi como un interrogatorio. Estés se apoyó contra la pared y dijo. No puedo ver que esta chica todavía tenga esta calificación. Interrogatorio. Preguntó Violet. Sí, algunos interrogadores en la capital imperial usarán este método, explicó Estés. Cuando los registros del interrogatorio avanzan lentamente, o cuando la respuesta del prisionero no es lo que quiere el interrogador, el prisionero será torturado físicamente, mientras repite lo que el interrogador cree, que son los hechos hasta que el preso confiesa, pero, por supuesto, este método es muy sucio, y generalmente se usa para impriminar a otros, o forzar al preso a confesarse culpable. Es tan lamentable, pero ¿por qué Chuyuan insiste en que este es el sueño de Sakurai? No hay ángeles de seis alas. Es por timidez, Estés cerró los ojos y se rió entre dientes, pero no soy tímido. ¿Por qué? Porque no he soñado estos días, Violet. Estés sonrió brillantemente. Yo también, hermana, es muy cómodo dormir contigo en tus brazos. Pareciendo entender algo, Violet también sonrió. Entonces, ¿qué está pasando? Después de regresar, tal vez por el uppercut, Sisu ni siquiera tuvo la fuerza para enojarse. ¿Mi sueño se hará realidad o no? Es tan extraño, Nin presionó su dedo sobre el botón, déjame investigar, ah. ¿Cómo sucedió esto? ¿Encontraste algo? Preguntó Lulie. ¿Qué es esto? ¿Por qué está protegido el sueño de Sisu? Nin finalmente descubrió por qué entró repetidamente en el sueño equivocado. ¿Proteger? Maldita sea. Es solo un sueño, pero es tan arrogante, déjame romperlo cada minuto. Después de algunas operaciones, Ninfa aplaudió. Está bien, está hecho, esta vez es definitivamente el verdadero sueño de Sisu. Garantizó la dignidad del hombre de guerra electrónica con el ángel. La última vez. Dijo Sisu, cometí un error esta vez y nunca volveré a entrar en los sueños de otras personas. Rompe el balancín y se abre el portal. Todos entraron en él. Cuando abrí los ojos, el enorme disco solar y las nubes ondulantes aparecieron frente a mis ojos. Debajo de los pies hay un terreno enorme y plano con muchos surcos como instalaciones de drenaje. Pero estos no son los puntos clave, y nadie les presta atención. A nadie le importó durante un tiempo si este era el sueño de Sisu o no. Porque la atención de todos fue atraída por la enorme placa de piedra en el centro del lugar. Era realmente enorme, de decenas de metros de altura, y Luía y los demás parecían muy pequeños frente a él. De pie frente a él, incluso puede bloquear la luz solar entrante. Esto es, una estela. Parece que hay mucho texto en él. La gente entró para mirar, pero no puedo entenderlo en absoluto. ¿Qué tipo de palabras son estas? Violeta acarició las palabras en la tableta de piedra. Estas palabras, se sienten muy incómodas, parecen estar enojadas y parecen muy tristes. Si no me equivoco, esta debería ser la escritura de sinapses. Y de Ciro Murigata empujó sus lentes y dijo. Nunca pensé que la escritura del nuevo mundo pudiera expresar sentimientos directamente. Oye, ¿hemos llegado a sinapsi? Preguntó Chuyuan sorprendido. No, este no es mi sueño en absoluto, ¿de acuerdo? Replicó Sisu, mi sueño es una pradera llena de vegetación. Esta es la tierra de los sueños, Luye señaló la distancia, la llamada pradera verde debería estar allí, ¿verdad? Las nubes que habían rodeado previamente el lugar se habían alejado. Todos siguieron la dirección de su dedo y vieron las enormes islas flotando en el aire una por una. Sinapsis. Este parece ser el punto más alto de sinapses, lo miran a vista de pájaro, por lo que pueden ver a lo lejos. Sisu no solo vio la pradera en su sueño, sino que también vio el magnífico y majestuoso templo y la pequeña isla donde estuvo encarcelado antes. De pie en las alturas dominantes, Luye también notó un lugar. Las islas de Kinapés están separadas, pero no demasiado separadas. Solo hay una isla en el lejano oeste, que está separada de las otras islas y tiene un enorme edificio con forma de huevo. ¿Qué es eso? ¿Estamos, realmente en sinapsi? Sisu volvió a mirar la enorme tableta de piedra y murmuró. Pero, no la había visto antes. ¿Es esto un sueño? Preguntó Chuyuan. No importa si es un sueño o no, estés miro a Isiro, Shougata y Luye, has estado en sinapsi, deberías saberlo. Esto es de hecho sinapse, dijo Luye, pero si es un sueño aún está abierto a dudas. Espera, mira esto. Morigata y de Isiro retrocedió una distancia y llegó a un árbol joven marchito. La estela no es lo único que existe aquí. En este vasto lugar cuadrado, hay plántulas dispersas que se ven así. ¿Esto es, un retoño marchito? Preguntó Sisu con curiosidad. Es un árbol llamado Shiki, un árbol de hoja perene. ¿Hojas perenes? El llamado árbol de hoja perene es un árbol cuyas hojas no morirán ni siquiera en invierno. Es imposible que todas las hojas se caigan y mueran así. Es decir, ¿estamos en un sueño? Preguntó Chuyuan. No puedo decirlo, y de Isiro, Shougata recogió una bellota junto a un árbol joven. Ya sea un sueño o no, lo sabremos en un tiempo, debemos regresar. Oye, ¿no necesitas investigar a Xinapus? Preguntó Chuyuan. No hay forma de investigar, dijo Luye. Nuestro propósito esta vez es probar si el juego de los sueños ocultos puede llevarnos a Xinapus. Además, este lugar parece ser el lugar más alto de Xinapus. No no tengo alas para volar a otro lugar para investigar. Después de terminar de hablar, justo cuando Luye estaba a punto de llamar a Nimfu, Violeta agarró su manga. ¿Alguien viene? Dijo ella. Aunque no tienes alas, podemos llevarte allí, ¿de acuerdo? Voces bromistas parecían venir de todas direcciones. Al momento siguiente, el sonido del aleteo llegó a los oídos de todos. En el cielo, dos ángeles aparecieron de repente. Ángel artificial en forma de, para emboscada. Hermana feliz. Oh, oh, de verdad, no esperaba que te quedaras en silencio, pensando que no seríamos capaces de averiguarlo. Es realmente estúpido, dijo la hermana Api, pero esto es lo correcto. Esta vez no tienes a la reina del cielo a tu lado, pues el traidor ha venido a protegerte. Solo sufre y muere obedientemente. Usada actualmente, la aplicación con los mejores y más completos sonidos auditivos, integrada con cuatro motores de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, Wanyuanap.org Sur Zap. Frente a la aura asesina que emanaba de las hermanas Api, las piernas de Chu Yuan temblaban sin cesar. Pero Si Su la protegió. Está bien, Chu Yuan, esto es un sueño, estaremos bien cuando volvamos a la realidad. Las hermanas Api levantaron los cañones incorporados en sus manos, apuntaron a Luya y a los demás, y apretaron el gatillo. Vienen las conchas. Este tipo de misil de rastreo es imposible de esquivar. Tanto Chu Yuan como Si Su cerraron los ojos. Frente a los proyectiles entrantes, Esdead silenciosamente dio un paso adelante. Extendió la mano y una pared de hielo se levantó repentinamente del suelo. Sólido, grueso, como la muralla de una ciudad. Los proyectiles lo golpearon, rompiendo incluso menos de la mitad del hielo. ¿Qué? Las hermanas Api estaban atónitas. Incluso con su conocimiento, nunca han visto nada que pueda crear instantáneamente hielo de este grosor. Pero olvídalo. Es sólo el menos poderoso de la potencia de fuego que tienen. Como todos los oponentes son dichos discretos, quería ahorrar munición. O matarlo directamente. Las dos hermanas reemplazaron sus cañones con garras capaces de cortar metal y lanzaron un ataque empicado desde el aire. Luya y Violet partieron al mismo tiempo. El primero saltó, aprovechó la oportunidad para darse la vuelta para evitar el ataque de la hermana Api y, al mismo tiempo, usó una patada de pico de hada para repelerla. El último es el uso del talento de lucha y nato hasta el punto de una competencia extrema. Cuando la hermana Api se acercó corriendo, mantuvo su cuerpo bajo para evitar la garra fatal, dio un paso adelante mientras giraba su cuerpo, agarró el ala izquierda de la hermana Api con ambas manos, presionó firmemente sus pies contra el suelo y su cintura empujó sus brazos para avanzar. Fuerza, tíralo directamente. Había una capa de sorpresa en los ojos de Sister Api. Inesperadamente, estas dos personas también son difíciles de tratar. No es de extrañar que Ninfuno haya podido atacar a Luya al principio. No esperaba que meros insectos pudieran golpear también, pero no crees que puedan causarnos ningún daño, esta fuerza solo nos hace cosquillas, la hermana Api se palmeó el polvo en el cuerpo, está bien. El tiempo de juego ha terminado. ¿Es esto un sueño? ¿Por qué estás aquí? Le preguntó Estés. Jeje, aunque realmente quiero responder a tus dudas, es una pena, el tiempo de ejecución se acabó. Esta vez, las hermanas Api sacaron directamente sus armas asesinas. Cañón de compresión de gas de ultra alta temperatura Prometheus. Esta es una gran potencia de fuego que incluso Jim Carlos no puede enfrentar. Y debido a sus características de temperatura ultra alta, no se debe temer a la pared de hielo de Sdet, e incluso puede evaporarse y derretirse en un instante. A sus ojos, Luya y los demás no podían escapar. Estas personas deben haber podido llegar a Xenapsi con la ayuda de la reina del cielo Ninf. Entonces, cuando detectaron la llegada de los intrusos, instalaron un campo magnético protector para cortar la comunicación entre Luye y los demás y el mundo exterior. Cuando el ángel artificial en el otro extremo descubrió la situación y comenzó la teletransportación, todo lo que obtuvo fueron algunos cadáveres de insectos. Sí, también es hora aquí. Luye sonrió. Es hora de decir adiós. Como si confirmara sus palabras, un vórtice blanco apareció de repente a los pies de todos. Odioso. Al ver esto, las hermanas Agui inmediatamente abrieron fuego. Pero es inútil. El cañón de compresión de gas de temperatura ultra alta destruyó el lugar, pero Luye y otros resultaron ilesos. El ataque los atravesó sin causar ningún daño sustancial. Juego de ensueño. Ya han vuelto a la realidad desde el sueño. Y de Ciro Shougata empujó sus lentes y explicó. Cuando llegaste, parecía que cortamos la comunicación con Nim, pero es una pena, dejé que Nim fijara el tiempo con anticipación, y cuando se acabe el tiempo, seremos teletransportados de regreso. ¿Qué? Las hermanas Agui miraron a Luye y de Ciro Shougata con sorpresa e ira. Ya le pregunté a Nim fiyincarlos antes, y los dispositivos de detección de vida que cargaron son similares a los tuyos, entonces, es solo el momento antes de que lleguen a Synapse y cuando los captures. Es solo una predicción. Y de Ciro Shougata cerró los ojos, para ser honesto, estoy aliviado, si los residentes del nuevo mundo son más altos que los humanos como criaturas, solo pueden levantar sus manos y rendirse, pero ahora mira. Vamos, no hace mucha diferencia. 48. El juicio de la familia Sakura y Pali. Después de cerrar y abrir los ojos, todos regresaron a la playa del río. El cálido sol brilla sobre el cuerpo, brindando a las personas un poco de calor. Bienvenido de nuevo, dijo Nim, todavía está a tiempo, ¿verdad? Lo siento, la próxima vez haré un buen trabajo para evitar la intrusión por adelantado. El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente Wanyuanap.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Está bien, trabajaste duro, Luie le dio unas palmaditas en la cabeza, gracias. Ninfu se sorprendió por el repentino movimiento de Luie, aunque tengo muchas ganas de decirle que no haga cosas innecesarias. Pero Ninfu no hizo eso al final, solo bajó la cabeza y dejó que Luie la acariciara. El tiempo para tocar la cabeza no duró mucho, solo unos segundos. Quizás debido a Violet, tocar la cabeza de otras personas casi se ha convertido en un hábito de Luie. Uh, es bueno estar de vuelta, si su dejó escapar un suspiro de alivio, aunque es un sueño, debe ser muy doloroso ser golpeado por un proyectil. No, si lo golpearon justo ahora, realmente podría haber muerto. Las palabras de Shougata y de Ciro dieron un golpe a Tomoki. Pero, el daño que recibiste en el sueño no se volverá real, ¿verdad? Dijo Chuyuan un poco incómodo. Obviamente, si su Shougata y de Ciro fueron heridos por ella antes, no tanto que se curaran después de volver a la realidad, sería mejor decir que nunca apareció. Pero, después de todo, el hecho de que una persona sueñe que fue atropellada por un automóvil no significa que todavía tenga las lesiones de ser atropellado por un automóvil cuando se despierte. No, no es necesariamente un sueño y de Ciro Shougata sacó una bellota de su bolsillo, quizás lo que vimos hace un momento es la realidad. Esto es. Así es, esta es la bellota que traje de Sinaps. No ha desaparecido, es decir, todo lo de ahora no fue un sueño. Recuerdo, ese ser afín dijo una vez, ¿verdad? Le dijo Estés a Sisu, tú eres la clave de Xinapus, porque tu sueño está conectado con Xinapus. Desde tu sueño, hasta la realidad de Sinapse, dijo Luie, se puede entender con esta explicación. Así es, el sueño de Sisu está conectado con Xinapse. Esta es una espada de doble filo. Las desventajas ya han aparecido hace un momento. Una vez que ingresan a Sinapse, serán detectadas después de un periodo de tiempo, atrayendo a las hermanas Arpi. El punto es que los sueños son tabú para los ángeles artificiales. Por lo tanto, Jim Carlos o Ninfu, que están del lado de Luie, no pueden confiar en el juego de los sueños para enviarlos a Xinaxi. Pero Luie y los demás no pudieron luchar contra las hermanas felices. Aunque en términos de experiencia de combate, el lado de Luie es obviamente mejor, pero no puede causar un daño efectivo a las hermanas Abby. En pocas palabras, duele demasiado. El Teigu de hielo de Zed también estaba sujeto por una pistola de compresión de gas de temperatura ultra alta en el lado opuesto. Los beneficios también son bastante obvios, como las bellotas traídas por Idesir o Murigata. Pueden hacer que las cosas de Xinapus vuelvan a la realidad directamente a través del sueño de Sisu. Además, habrá una cierta cantidad de tiempo desde que las hermanas Arpi las encuentren hasta su llegada. Con la ayuda de Nim, este tiempo puede extenderse por completo. Por un lado, se ha exacerbado el peligro de investigación. Por otro lado, se ha mejorado la cosecha obtenida al investigar a Xinapus. En resumen, hay pros y contras. Pero en general, sigue siendo beneficioso para Luie. Después de todo, no importa cuán peligroso fuera Xinapus, era el lugar al que tenía que ir. Si tiene suerte, puede traer algunos artículos valiosos de Xinapus además de eso, ¿por qué no hacerlo? Pero para Sisu, esto es lo mismo. Lo quiera o no, tiene que jugar el juego de los sueños. Después de todo, Minos no lo dejará ir fácilmente, este insecto humano que puede representar una amenaza para Xinapus. Conociendo su situación, Sisu quería llorar pero no tenía lágrimas. Obviamente solo quiero vivir una vida pacífica sin disputas, ¿cómo podría llegar a ser así? El asunto del juego del sueño latente ha sido resuelto. Después de despedirse de Ideziro Shougata, los demás se fueron a casa. Luie y otros están en la misma dirección que la familia de Sisu y Chuyuan. Incluso la distancia es de solo unos cientos de metros, por lo que todos conversaron mientras caminaban de camino a casa. Chuyuan estaba un poco preocupado por el futuro. Los ángeles artificiales y la sinapsis son muy peligrosos, si algo le pasa a Satoki. Ya había perdido a Sisu una vez y no quería volver a experimentar este tipo de cosas. Violeto originalmente quería consolar a Chuyuan. Pero, por el contrario, Sisu mostró una sonrisa cordial. Está bien. Chuyuan, no te preocupes, estaré bien. Además, dado que el Señor del Cielo está decidido a tratar conmigo, no puedo quedarme quieto y esperar la muerte. Luie asintió con satisfacción. Así es, cuando no puedes escapar, es mejor intentarlo que simplemente sentarte y esperar. Aunque el principio es simple, es más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente, él era el que estaba en crisis, pero en lugar de mostrar ansiedad, Sisu fue a consolar a Chuyuan, que estaba preocupado por él. Este tipo, podría ser inesperadamente confiable. Ya estoy de vuelta. Bienvenido de vuelta maestro. Sucedió que eran las 12 del mediodía cuando todos regresaron a casa. Jim Carlos, que sintió el acercamiento de Luie, ya estaba esperando en la entrada con anticipación. Hay pantuflas rosas debajo de sus pies, y un delantal con un patrón de gato está atado fuera de los tirantes rosas y blancos. El cabello rosado está peinado detrás de su cabeza, lo que le da a la gente una sensación bastante virtuosa. El plato que hoy cocina Jim Carlos es el guiso de patata. El rico jugo, las papas suaves y doradas y la carne son muy atractivos. Las guarniciones son una pila de pepino frío y sopa de miso de lufa. Los últimos dos platos fueron hechos por la propia Violet, y el otro fue hecho por ellos dos con la ayuda de Nym. Sabroso. Las papas son tan dulces. La carne también es buena, está llena de jugo después de un bocado. La comida fue bien recibida por todos. Incluso Nym no pudo evitar alabar a Jim Carlos. Tus habilidades culinarias están mejorando muy rápidamente. Está bien, siempre y cuando domines las habilidades, como el orden de colocar los materiales. Detente, solo te estoy felicitando, no quiero escuchar estos tediosos procedimientos de cocina. Nym interrumpió a Jim Carlos y siguió comiendo. Lui también pensó que este plato era bastante bueno. ¿Es realmente digno de ser llamado ángel artificial? Buena capacidad de aprendizaje. Este plato de estofado de patatas es casi tan bueno como la habilidad de seis puntos de mi tía. No subestimes a las amas de casa, son un grupo de criaturas que pueden convertir las sobras del refrigerador en criaturas mágicas. Mientras comía feliz, repentino, grieta. El taquión en su mano cayó al suelo. Todos en la mesa de repente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Lui también estaba atónita. Lui miró la comida rápida en el suelo y luego un trozo de estofado en su plato. ¿Qué pasó? Está bien decir que no se sostuvo con firmeza o que se cayó al suelo sin prestar atención. Pero, el trozo de carne en el tazón cayó del aire cuando fue pellizcado. Es el impacto de tratar con las hermanas felices antes. Lui ha oído hablar de un caso. Hay un boxeador famoso en Cuba que ha peleado innumerables veces en su vida y es admirado por muchas personas. Más tarde, se retiró, abrió un ring de boxeo y vivió una vida pacífica. Pero los buenos tiempos no duraron mucho, y pronto alguien vino a patear el pabellón. Todos los aprendices que aceptó fueron derrotados. Para mantener su reputación en el ring de boxeo, no tuvo más remedio que dejar el ring el mismo. Como resultado murió. El oponente es fuerte, joven y fuerte, y ha entrado en la mediana edad. Pero esa no fue la causa de su muerte. El oponente no rompió las reglas y no lo mató, sino que fue derrotado por el experimentado él. Murió solo en el proceso de lucha. Sus habilidades de lucha son excelentes, inigualables en la vecindad o incluso en todo el país. Pero su cuerpo ya no puede soportar su estilo de lucha. En este momento, Lui de repente sintió que él era similar a esta situación. El cuerpo, ya no es bueno. Por supuesto, no es que los riñones estén sobregirados. Pensándolo cuidadosamente, su fuerza física es la más baja, solo al nivel de B. Pero las habilidades de boxeo de Weimingli Lixianfen Temple que ha dominado no son lo que puede soportar en absoluto. Sin mencionar nada más, solo el bote flotante Kingdou entre Weimingliu, aunque parece ágil y elegante, pero este tipo de manejo de la espada que no toca el suelo requiere una fuerza física bastante alta. Incluso Zenichiro Asina y Shin no pudieron demostrar completamente este tipo de manejo de la espada. Porque la persona que lo creó era una persona inhumana del país de las hadas, un hermoso Samurai Yoga, va. La razón por la que Lui pudo usar estas habilidades con la espada sin problemas fue por dos posibilidades. Una es por el buff del sistema y la mejora directa del nivel. La segunda es porque la durabilidad física de Lui ha alcanzado A, lo que puede reducir el dolor. En resumen, esta situación simplemente significa que el software está bien, pero el hardware no puede mantenerse al día. Es equivalente a comprar la última obra maestra 3A, pero la configuración de la computadora sigue siendo Pentium más GTX 650. Aunque apenas puede ejecutar modificaciones mágicas y otros medios, acortará en gran medida la vida útil del hardware.ume dentro del gabinete. Parece que hay que aumentar la fuerza del cuerpo. De lo contrario, en el futuro, habrá una situación como la de ahora en la que ni siquiera podrás sujetar firmemente el tachión sin saberlo. Odioso. Al menos practica hasta que te dispares en la cabeza sin abrir el cerebro. Por supuesto, Lui solo estaba pensando en eso. Si ni siquiera le tienes miedo a las balas, ya no eres un ser humano. Hasta ahora, aparte de estos ángeles artificiales, nadie se ha atrevido a enfrentarse a la bailarina plateada de Lui. Aquellos que pueden resistir las balas son no humanos como serpientes blancas y simios leones, o monstruos en las profundidades de las mazmorras. Accidentalmente, no lo sostuve con seguridad, retirando sus pensamientos, Lui recogió las garras del suelo. Voy a buscar otro par. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, un par de garras se extendieron frente a él, sosteniendo un trozo de carne guisada. Maestro, a Jim Carlos hizo un sonido. Lui se quedó atónito por un momento e inmediatamente reaccionó. Esto es, juega con Fed. Íncaro. Quiero, interpretar el papel de un ángel artificial gratificante. Jim Carlos se inclinó hacia adelante, ¿no puedes? No es imposible, es solo que de repente me asusté un poco. En ese momento, se estiró otro par de tajiones. Ese es estés. Ella dijo con una sonrisa. Cariño, no hay dinero extra en casa, vamos a arreglarnos con eso. Hermana, hazte a un lado, ven, come pepino. Violet no se iba a quedar atrás. Tres pares de palos rápidos llegaron a la boca de Lui. Nymph estaba estupefacto. ¿Qué significa abrir la boca para la comida? Después de una comida, Lui rara vez daba un paseo por el patio por la tarde. Sin embargo, tienes que salir a caminar para digerir la comida. Lui estaba muy indefenso. Esas mujeres, incluso si están alimentando cerdos, esta no es la forma de alimentarlos. Pero aprovechando este tiempo, Lui abrió el panel y usó el primer elemento abierto del cofre del tesoro. Dispositivo de actualización de poción universal. ¿Quieres usarlo? Si no. Después de confirmar, apareció algo así como una escena. Vi que el color de la panacea tipo inyección cambió. El líquido originalmente lechoso y espeso se volvió claro gradualmente. Al final, se convirtió en un color transparente como el agua. Recordatorio. La poción universal. La actualización se ha completado. Efecto original. Puede tratar condiciones anormales como lesiones y envenenamiento, y la tasa de supervivencia del usuario se fija en un 20%. Ajuste. La tasa de supervivencia fija del usuario se incrementó del 20% al 40%. Nuevo efecto. Proporciona energía para el usuario, y cada uso puede aumentar permanentemente el límite superior del valor de la energía. Nuevo efecto. Actualizaciones de productos. Las materias primas requeridas son más económicas y el precio de este artículo en la tienda se reduce. Efecto ajustado. 1. Puede tratar estados anormales como lesiones y envenenamiento, y la tasa de supervivencia del usuario aumentará en un 40%. 2. El precio de la tienda se reduce a cada palo barra 500 puntos. 3. Se agrega una nueva barra de energía al panel, los jugadores pueden verla en el panel. El mensaje finaliza y la ventana emergente se cierra. Esta actualización le dio a Luye una gran sorpresa. La probabilidad de supervivencia fija ha aumentado en un 20%, y el precio de la tienda también se ha reducido. Se ha descubierto la conciencia del sistema de juego. Pero aún así, Luye no era arrogante. La panacea es de hecho un artefacto. Sin embargo, cuando la brecha de fuerza entre los dos lados es demasiado grande, incluso la panacea no funcionará. Es como jugar contra las hermanas Arpi. Incluso si su experiencia de combate es más rica que la de estos dos ángeles artificiales que han estado anidando en Xenapsi durante todo el año, todavía no puede vencerlo. El bombardeo se ha ido, todos están muertos y la cabeza está inyectada con medicina. Pero energía, Luye todavía no ha descubierto qué es esta cosa. Incluso si el panel está abierto, solo hay una monótona barra de energía verde colocada allí. Si esto se refiere a la fuerza física, entonces se repite con durabilidad fisiológica. Y esos dos símbolos, bastante sospechosos. Luye tenía una vaga suposición en su corazón, pero no estaba seguro. Este tipo de cosas, entiendo todo lo que sé, y es difícil decir algo si no entiendo, para no ser denunciado. En cuanto al otro, no tuve tiempo de estudiarlo antes, y ahora es el tiempo oficial. El juicio de la casa Sakurai. PD. Este es un mecanismo especial, ya sea que esté habilitado o no. Si no, mecanismo especial. Luye eligió abrirlo. Juicio de la familia Sakurai. Abierto. Explicación. Después de completar la prueba, puedes mejorar directamente los atributos del cuerpo del jugador. Luye se sorprendió. ¿Qué? Hay algo tan bueno. Estaba preocupado por su falta de fuerza física. 49. Comienza el juicio. Objetivo. Cumplimiento de deseos. A continuación, apareció un nuevo aviso. Descripción del ensayo. Después de que comience la prueba, puedes obtener una misión al azar de vez en cuando al lado de Sakura y Satoki. Después de completar la tarea, se pueden mejorar los atributos físicos del jugador. PD. Si completas las condiciones adicionales en la misión, obtendrás recompensas adicionales. Buen chico. Luye se conmovió. No solo se pueden mejorar los atributos físicos. Si completa las condiciones adicionales, aún puede obtener recompensas adicionales. Excelente. Luye tomó una decisión. Por el bien de tu propio cuerpo, tienes que completar la prueba pase lo que pase. El día siguiente. Lunes. En la clase de inglés, Violet miraba la pizarra con seriedad, tomando notas mientras escuchaba la clase. Luye en la última fila miró fijamente el asiento vacío en el frente, un poco aburrido. Originalmente este asiento pertenecía a Estés. Pero ella ya no está aquí. Los estudiantes no tenían la menor duda sobre este asiento vacío, ya que sus recuerdos, incluido el del profesor, habían sido modificados. Con la ayuda de Incarus, Estéata ha logrado cumplir su deseo. Además, Jim Carlos y Nin ya no estaban en la escuela. Desde que Luye elogió la deliciosa comida ayer, Jim Carlos ya no parecía estar obsesionado con quedarse con Luye, sino que comenzó a estudiar más las recetas, así que cuando ayudó a Estési a cambiar su identidad, y por cierto, ella también cambió la suya. Y se dio la vuelta y corrió hacia el mercado de verduras en la ciudad. La razón por la que este último no vino a la escuela fue porque quería modificar el dispositivo de sueño latente para mejorar la seguridad de ingresar a Synapse. Pausa para almorzar. Luye y Violet tomaron sus cajas de vento y se prepararon para ir a la enfermería. Estés probablemente se quedó allí toda la mañana como deseaba. En cuanto a la prueba, no te preocupes, se trata más de cocinar. Después de todo, Ninfu necesita encriptar y modificar el dispositivo del juego de los sueños latentes. Aunque no puede aislar completamente el paradero de Luye y otros que ingresan a Synapse, puede retrasar el momento en que las hermanas Arpía los encuentren. Mejoras que debe hacerse para investigar Synapses. Entonces, cuando salieron de la playa del río ayer, hicieron una cita para encontrarse en el departamento de descubrimiento del nuevo mundo después de la escuela. Y el final de la escuela en esta escuela es justo después de las 3 de la tarde, y todavía queda mucho tiempo después de la escuela. Hoy hace buen tiempo, aunque hace un poco de calor, pero siempre hay viento, muy cómodo. Caminando por el corredor, Luye pudo ver los bancos bajo la sombra de los árboles en la escuela, donde algunos estudiantes se sentaban y almorzaban. Durante la hora del almuerzo, el lugar donde comen los estudiantes no es fijo. Algunos están en el salón de clases, algunos están en la cafetería, algunos están en la azotea. No hay restricciones, siempre y cuando te limpies después de comer. Y Luye y Violet naturalmente van a la enfermería, o a la sala de cuidados médicos. No es que no puedas comer sin estés. Es solo que tanto Luye como Violet querían venir a verla, ya que después de todo era un trabajo nuevo. Y. La sala de atención médica tiene aire acondicionado. Debe estar fresco ahí dentro, ¿verdad? Aunque Isir Oshogata fue invitado, se negó. Después de ir a Synapse una vez, comenzó a profundizar en cosas sobre el nuevo mundo, por lo que fue al departamento después de clase. En cuanto a Mikako. Este es aún más pesado. Su sala del sindicato de estudiantes, y mucho menos el aire acondicionado, es simplemente una suite presidencial, con todo lo que necesitas. Yendo hacia el lado más interno del pasillo izquierdo en el primer piso del edificio de enseñanza, varias personas llegaron a su destino. Luye llamó a la puerta de la sala de salud. Un momento después, la puerta se abrió. Apareciendo frente a todos estaba Estés con una bata blanca. El largo cabello azul ya lo estaba esparcido detrás de su cabeza como de costumbre, y obviamente solo vestía una fina bata blanca, pero toda su persona tenía un sentimiento extra intelectual. El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente OneOneUp.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Oh, ¿estás fascinado? Estés sonrió y puso dos dedos sobre las cabezas de Luye y Violet respectivamente. Está bien, hace mucho calor afuera, entra rápido. Mi hermana es hermosa otra vez. ¡Qué dulce boca! Al ingresar a la sala de atención médica, el acondicionador de aire vertical sopla una brisa fresca y la temperatura dentro de la sala es mucho más fría que en el exterior. Violet miró alrededor de la habitación con curiosidad. No hay muchas cosas en la sala de salud. Hay varias camas azules alineadas en el extremo izquierdo de la habitación y los edredones están cuidadosamente apilados. Hay cortinas con buenas propiedades para bloquear la luz fuera de la cama. Aunque ahora están abiertas, cuando los estudiantes se sientan incómodos o heridos y necesiten descansar, cerrarán las cortinas para evitar la molestia de la luz. Y un poco a la derecha, cerca de la pared opuesta, hay un escritorio. La luz del sol que entra por la ventana brilla oblicuamente. Hay muchos medicamentos sin cajas e instrucciones desdobladas sobre el escritorio. Parece que Esters ha estado estudiando estos los efectos de la medicina. Pero Luye ya se lo había dicho. Si ha sufrido algunas lesiones simples, también puede tratarlas. Pero si realmente es por alguna enfermedad, lo mejor es llamar inmediatamente a una ambulancia. En el extremo derecho, es decir, en el lado derecho de la puerta, hay un gran gabinete de vidrio con muchos medicamentos y algunos suministros de desinfección. Tales como éter, alcohol medicinal al 75%, desinfectante clorado, ácido peracético, yodóforo, etc. Parece que no hay lugar para comer, pero Esters ya se ha preparado. Sacó una gran mesa plegable de la esquina. Esto es lo que tomó de un salón de clases libre. A menudo, las aulas vacías se convierten en lugares donde se acumula el desorden cuando no hay suficientes estudiantes. De todos modos, es solo tirarlo allí para comer cenizas, por lo que es mejor aprovechar al máximo su valor. Después del almuerzo, todavía hay algo de tiempo antes de la clase. Todos descansan en la habitación. Entonces, ¿cómo se siente tener un nuevo trabajo? Es una gran sensación no tener que escuchar a esos maestros cantando las escrituras, dijo Esters con un suspiro de alivio. Esas clases eran interesantes al principio, pero luego no me gustaban. Así que eso es todo, no estoy interesado. Más o menos lo mismo. Entonces hermana, ¿qué tema te gusta más? Preguntó Violet con curiosidad. HMM, déjame pensarlo, los dedos desde le pellizcaron la barbilla ligeramente, y después de pensar por un momento, debería ser historia. Historia, ¿te interesa la historia japonesa? No, no, solo estoy interesado en ese periodo de la historia conocido como el periodo de los reinos combatientes. Luiéa sintió y dijo en su corazón que realmente tenía el estilo desde At. Sigue siendo un loco de guerra en el fondo. Sin embargo, no es tan interesante. Estés comenzó a quejarse, aunque me gusta más la historia entre estos cursos, pero la historia de este país es demasiado tacaña, ¿no es así? Dicen que las Naciones Unidas tienen 200.000 soldados, pero, de hecho, esto es fanfarronear. Según mi conjetura, solo entre el 20 y el 30% de ellos realmente llevan a cabo la batalla, lo cual es demasiado bajo. Luiéxin dijo que era verdad. Aunque antes no sabía mucho al respecto, después de venir aquí, también pesqué peces en clase. Pero de todos modos, escuché un poco en clase. En las guerras del antiguo Japón, había muy pocas tropas. Originalmente era un país insular, y las fuerzas productivas estaban subdesarrolladas en la antigüedad, y el número de personas era lamentablemente pequeño. ¿De dónde vinieron tantas tropas? Los cientos de miles de tropas mencionadas en la historia se cuentan junto con los trabajadores de reserva, logística y servicios. Sume 200 a 300.000, y luego presuma y exagere en la propaganda, se llama un ejército de medio millón. Incluso en la antigua China, un país con una gran población, el señor Su Ge Liang tenía una política para gobernar el país, es decir, 10 personas comunes criaban a un soldado y luego se turnaban para descansar y luchar, y el reino de Shu estaba agotado en unos pocos años de lucha. Entonces, la verdad del ejército de 200,000 es exagerada. Sdet era un general en la capital imperial, así que después de pensarlo un poco, supo que esto era imposible. Sdet, incluso si hubiera realmente 200.000 soldados, no serían más de la mitad de las personas enterradas en Sdet. Además, no hay hechos interesantes, por lo que es natural que el interés de Sdet por escuchar las conferencias no se despierte. Y para ser honesto, Lui tiene un profundo conocimiento de las antiguas guerras de Japón. Incluso los japoneses de hoy no lo entienden, porque ha estado en el mundo de Sekiro, Shadows de Yeduise, que es el verdadero final del periodo de los reinos combatientes. Y ha experimentado el campo de batalla allí. No solo lo ha experimentado, también ha atraído una ola de grandes golpes en el campo de batalla. Sedujo al dios Serpiente Blanca y al mono león inmortal del reino de Weining, robó el kaki serpiente consagrado en el templo de la cueva por el dios Serpiente Blanca, y también robó el perfume de Loto que la esposa del mono león amaba cuando estaba viva. Wojin fue al campo de batalla entre Weining King Domineifu para armar un escándalo, e incluso arrojó la olla Neifu. A excepción de esas sombras solitarias en el palacio interior, es decir, espías ninja, las tropas de primera línea en el palacio interior solo han oído hablar de algunas leyendas sobre Weining Country, pero ¿cómo podrían imaginar que todas son ciertas? En un instante, fue golpeado contra el suelo y huyó en una derrota. Entonces, para el gobierno interno, es correcto que Luye haga todas las cosas malas. Hasta ahora, ocasionalmente aprendía algo de Hewland. El patio interior todavía teme al dios Serpiente Blanca y al mono león inmortal, y nunca ha vuelto a poner un pie en el territorio de Weining desde entonces. Es casi la hora de clases, al salir de la sala de salud. Estés los empujó hacia atrás y los besó suavemente en la frente. Recuerda venir a mí durante el almuerzo, no me dejes solo. Lo prometemos, dijeron Luye y Violeta al unísono. La clase de la tarde es educación física. Los niños dan cinco vueltas al patio de recreo y las niñas tres veces. Incluso si ha terminado, el resto del tiempo lo organiza usted mismo. Puedes jugar, puedes descansar y puedes hacer lo que quieras. Violet siguió a las chicas de regreso al vestuario y se quitó los chandales, luego se sentó a la sombra detrás del patio de recreo, sacó sus libros y comenzó a estudiar. Los exámenes finales se acercan día a día. Pero ella no quería obtener una buena clasificación, o no quería recuperar lecciones durante las vacaciones de verano, solo estaba estudiando. Es un buen chico que estudia mucho JPG. Luye, al lado, se sintió muy aliviada al ver la mirada seria de Violet. No es el tipo de alivio que ve a un niño volverse sensato. No trató a Violet como a una niña. Simplemente pensé que era genial que tuviera algo por lo que luchar. Violeta. ¿Eh? La niña detuvo el bolígrafo en su mano y miró a Luye. No importaba lo que estuviera haciendo, tan pronto como Luye la llamaba por su nombre, detenía inmediatamente lo que estaba haciendo y nunca dejaba que Luye esperara ni un segundo más. ¿Por qué tú y Estés no se van a casa primero después de la escuela, y yo puedo ir a la sala del departamento por mi cuenta? De todos modos, solo se necesita así su ininfo para mejorar el dispositivo, y yo y los compañeros de guardia estamos mirando. ¿Qué va a pasar? Suceda, por lo que tendrás más tiempo para leer. Después de escuchar la sugerencia de Luye, Violet lo pensó seriamente. Entonces, no quiero. ¿Eh? Quiero estar contigo, y puedo leer libros en cualquier momento. La expresión en el rostro de la chica revelaba seriedad. Aunque quiero decir que puedes verme en cualquier momento. Pero olvídalo, ya que ella no está dispuesta, entonces Luye definitivamente no lo forzará. Así que acarició la cabeza de Violet como respuesta. Más de una hora pasó rápidamente. A las 3.30, cuando terminaron las clases, Luye y Violet iban a buscar a Estet antes de ir al salón del club. Tan pronto como entró en la sala de salud, Estés los vio a los dos, toció y dijo. Acabo de recibir un cupón de una maestra para el restaurante de barbacoa Futian en la calle comercial. La fecha límite es antes de las 5 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Quieres ir? Por cierto, llama a Jim Carlos. Estés parecía un poco feliz. Violet recordó la parrillada Fukuda. Fue entonces cuando llegaron por primera vez a este mundo, y allí se preparó el almuerzo. El tendero allí es una tía con buena artesanía y gente agradable. A Estés pareció gustarle el olor allí. Por supuesto que Violet es similar. Ah, pero la sala del departamento, dijo Luye. Allá, contigo, el compañero de clase que desafía las formas sin infu estarán bien, ¿verdad? Espera, ¿por qué me dejaste fuera de la lista de kebabs? ¿Pero no dijiste que había algún juicio que hacer anoche? Por supuesto, si no hay escasez de tiempo, debemos ser algunos de nosotros juntos. Este parpadeó. Incluso Jim Carlos lo había pensado, por supuesto que no excluyó a Luye a propósito, fue porque él y ninfú no tenían tiempo. Luye también se sorprendió. Le mencioné esto a Stacy Violet anoche. Después de todo, la misión y el contenido del juicio aún no se han anunciado, y el peligro es desconocido, así que que se les informe primero como garantía. Está bien, entonces váyanse ustedes dos, Violet, tú también, HMM. Tan pronto, Luye se volvió para mirar a su alrededor, pero la persona había desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos, Violet ya se había ido con Stess. Oye, ¿te enganchó una barbacoa? Es mentira decir que quieres estar conmigo, ¿verdad? Devuélveme la emoción ahora mismo. Entonces vámonos, y les traeré un poco a ti y a ninfú cuando regresemos. Después de que Stess y Violet se fueron, Luye se dirigía solo a la oficina. No hay insatisfacción en su corazón. Si no puedo escapar, ¿cuál es el problema de que dos esposas vayan a comer? Caminando hacia el edificio de la vieja escuela, Luye vio a un estudiante frente a él. Sakura Itomoki. Mientras reconocía a Sissu, apareció un mensaje frente a los ojos de Luye. El juicio ha comenzado. Tarea. Satisfacer el deseo actual de Sissu. ¿Satisfacer el deseo de Sissu? Luyexin dijo que la prueba no fue tan fácil de lograr. Deseando esto, una cosa pequeña se puede decir, una novela puede ser grande. Si el deseo actual de Sissu es beber una taza de café con leche, Luye puede arreglarlo de inmediato. Pero si su deseo es convertirse en presidente, Luye solo puede anunciar el final de la misión de inmediato. Mientras pensaba de esta manera, Luye aceleró el paso. Como si escuchara pasos detrás de él, Sissu giró la cabeza. En este momento, Luye no lo sabía. Se puede decir que el cupón que la maestra le dio a Estés le salvó la vida. 50. Aventura de sopa femenina. Oye, mayor Luye. Hola, no te sorprendas tanto, ¿no estuviste de acuerdo ayer? No es sorprendente, es solo que estaba pensando en algo en este momento, así que me asusté un poco cuando escuché los pasos. Dijo, Sissu suspiró. Pensando acerca de algo. Sí, en realidad, los ojos de Sissu se agudizaron y dijo misteriosamente. Descubrí que mi casa parecía haber sido asaltada por un invitado no invitado, solo unos días antes de que me llevaran a Synapse. Un invitado no invitado, es serio. ¿Falta algo en la casa? No, según mi observación, parece que solo mi habitación ha sido manipulada, dijo Sissu, y ah, mi colección privada ha sido manipulada. ¿Colección privada? Oye, ¿entiendes? Sissu mostró una sonrisa pervertida, no solo Doujins, sino también muchas revistas de fotos y trajes de baño. Tienes que creer en mi visión, no soy el tipo de persona que es codiciosa por más que por la perfección. Ya veo, confío en tu visión. Lui asintió con aprobación. Ojeó el manual de prácticas para jóvenes durante un rato. Para ser honesto, es digno de ser un LSP. Visión única, son libros de gran calidad. Aunque esos bebés se han vuelto a colocar en sus lugares originales, todavía puedo verlos, dijo Sissu con una cara seria. Si quieres hablar sobre por qué lo sé, es porque suelo poner el libro se coloca. En la parte de abajo, de modo que cada vez que lo sacas, la fuerte sensación de ser presionado por los libros de arriba, no te hace sentir muy bien. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, OneOneUp.org lo antes posible. Lui Exin dijo, oh, ¿qué tipo de XP eres? ¿Se ha llegado al punto de confiar en los libros para imitar el peso de Opie? Lui se sorprendió. Por otro lado, Sissu todavía se quejaba. Aunque pensé que lo estaba escondiendo muy bien, todavía había signos de ser pasivo, así que fui a confrontar a Chuyuan, y adivina qué. Ella tiró todos mis libros H. ¿No crees que es demasiado? Bueno, realmente no es bueno tirar tus pertenencias personales solo por esto. Sí, sospecho firmemente que este tipo se está vengando de mí. ¿Ah? ¿No te colaste en su habitación la última vez y tomaste un par de rayas azules y blancas? Solo por este tipo de cosas, tiré todas mis posesiones privadas y me di un cuchillo asesino. No creo que sea demasiado mucho bien. Diciendo eso, Sissu bajó la cabeza y mostró la gran bolsa en su cabeza. Esta vez, Lui guardó silencio. Oh, entonces realmente no estás agraviado. Robando las bragas de chicas activas de secundaria, si fueras otra persona, definitivamente serías golpeado hasta la muerte. En comparación, Chuyuan ya es muy gentil. No, el grado de abultamiento, Chuyuan tampoco parece ser tan suave. Pero, Lui no diría nada sobre este tipo de cosas. Después de todo, se puede ver por la actuación de Chuyuan después de la desaparición de Sissu, que tiene sentimientos inusuales por Sissu. No solo porque es una réplica hecha por Dédalo. El sueño de ayer también es una prueba irrefutable. Chuyuan disfrutó mucho tomando un baño de burbujas con Sissu. Pero por curiosidad, Lui todavía preguntó. Pero, ¿cómo supo Chuyuan que le robaste las bragas y las encontraste en tu habitación? Supongo. ¿Lo es? Sissu cerró los ojos y pensó por un momento. Luego dijo. Para ser precisos, lo encontré en mi cara y me estaba quedando en la habitación en ese momento. Punto punto punto. Mirando a Sissu, Lui estaba un poco aturdida. ¿Por qué, este tipo puede decir esas cosas con los ojos claros? ¿Se llevará en la cabeza o en la cara? Ahora que el asunto ha llegado a su fin, dado que la otra parte no es un caballero, Lui dejará de fingir. Un, mayor, ¿conoces el fondo de Fat Times? Un. Ese lado está en la cara, como Kamen Rider, jeje. El lado inferior de los tiempos gordos. ¿No es eso, un dragón volador montando una cara? Lui de repente se sintió resignado. Por cierto, Sissu, ¿hay algo que quieras hacer en un rato? ¿Qué es lo que quieres hacer? Sí, por ejemplo, para jugar a la pelota, comer, etcétera, puedes tener cualquier deseo en este momento. Lui todavía no se olvidó del negocio. Es muy importante completar la prueba, esta es una excelente manera para que él mejore directamente su fuerza. ¿Por qué preguntas esto? Preguntó Sissu con curiosidad. Es una investigación. ¿Alguna pregunta? No, déjame pensarlo, ¿hay algo que quieras hacer ahora? Sissu se detuvo de repente, pensando. En este momento, sus ojos sin darse cuenta vieron las figuras corriendo de las chicas del departamento de atletismo en el patio de recreo. Luego, una leve y silenciosa sonrisa apareció en la comisura de la boca de Sissu. Sí, realmente quiero ir a la sopa de mujeres. ¿Sopa de mujeres? Así es, es sopa femenina. Lui se quedó en silencio por un segundo. La llamada sopa femenina en realidad significa casa de baños femenina. Lui miró a Sissu, que estaba disfrutando de la brisa primaveral, con una sonrisa tranquila en su rostro. ¿Es este tu deseo actual, Satoki? ¿Es esto lo primero que quieres hacer después de volver finalmente a la tierra desde sinapses? Sí, el manual de formación de jóvenes puede proporcionar puntos de experiencia. Entonces Lui pensó para sí mismo, Sissu debe ser un maestro de nivel completo. Sissu. Todavía, te subestimo. Pensando así, Lui presionó el brazo de Sissu. Entonces, hagámoslo. Bueno, Sissu vio un cierto tipo de determinación en los ojos de Lui y entendió. Pero si los dos entramos, ¿seremos expulsados de inmediato? No solo eso, sino que también seremos expulsados por niños que van desde 68 años. Las mujeres pateaban fuerte, ¿eh? No lo digas como si tuvieras experiencia personal, yo tengo mi propio camino. Los ojos de Lui estaban brillantes. Comparado con cualquier deseo más peligroso, la prueba de entrar en la casa de baños de mujeres, él la aceptó. Veinticinco minutos después. Oh, resultó que Sakura y Sansugirió ir a la casa de baños dijo Mikako con una sonrisa amable. Sí, quiero decir que ocasionalmente quiero bañarme en la espaciosa casa de baños, dijo Sissu. Bueno, si quieres una casa de baños espaciosa, ¿por qué no vienes a mi casa? La sonrisa de Mikako seguía siendo amable, pero con un toque siniestro. No, 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 ¿cómo puedo molestar al presidente? Es mejor usar la casa de baños de la tía Murata en la ciudad. Es una buena reputación entre tanta gente. Lui y su grupo caminaron por la calle. Antes, en la sala del departamento, Nymph, que vino a la escuela especialmente, modificó con éxito el dispositivo Dream Rain, ajustando los parámetros en casa por adelantado, mejorando el ocultamiento. Después de todo, es a través del sueño de Sissu para ingresar a Synapse, por lo que el propio Sissu debe estar presente. Chuyuan llegó a la sala del departamento un paso detrás de Sissu. Después de la renovación, todos sintieron un poco de calor, por lo que Sissu aprovechó la oportunidad para sugerir ir a la casa de baños. En cuanto a Mixianko, todos se conocieron cuando salían de la escuela, en ese momento, ella acababa de terminar su trabajo en el sindicato de estudiantes. De ahí la escena anterior. Pero, ya que Sakura y San lo sugirió, ¿no está planeando algo desagradable? Preguntó Mikako. Por cierto, Sakura y Tomoki puede describirse como notorio en la escuela. Vestuarios, piscina. Donde está Opie, está él. Su naturaleza lujuriosa hizo que muchas chicas de la escuela lo odiaran. Cuando Luye llegó por primera vez a la escuela, también escuchó sobre la reputación de Sissu, quien estaba desaparecido en ese momento, entre los estudiantes. Se puede describir como el enemigo público de todas las niñas en la escuela. No, 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 Sissu giró la cabeza de un lado a otro, después de todo, si haces ese tipo de cosas en público, serás arrestado. Es cierto, pero es un desfile en las calles, dijo Mixianksi. Entonces, todos felizmente decidieron ir a la casa de baños. Mixianksi y Chuyuan caminaron al frente, charlando y riendo. Pero, detrás están Luye, Tomoki, Shougata y Desiro. Y Ninf caminaba en la parte de atrás, mirando a estas personas con curiosidad. Ella piensa que los humanos son raros. Tomar un baño es un acto de limpieza del cuerpo. ¿Por qué gastar dinero en ir a un lugar específico a lavar cosas que se pueden solucionar en casa? Sissu y Luye se miraron. ¡Perfecto! El primer paso del plan ha tenido éxito. Próximo. Por cierto, Ninfú, de repente, Chuyuan volvió la cabeza. Tomaste las cartas de Jin Carlos antes, ¿verdad? Por favor, entrega todas las cartas y guárdalas por un tiempo. O bien. Al ver que todas las cartas entraron en el bolsillo de Ninfú, Sissu y Luye estaban estupefactos. Xiaosi, qué pena. Chuyuan se dio la vuelta y sonrió. Mikako también dejó escapar una sonrisa burlona. En el callejón fuera de la casa de baños, Luye y Sissu se apoyaron contra la pared y Morigata y Desiro se paró debajo del poste telefónico. ¿No vas a entrar? Ninfú los miró a los tres, sintiéndose muy extraña. No puedo entrar, suspiró Sissu. ¿Eh? ¿Pero no está abierto el baño de hombres? Se preguntó Nimofu. Lo que quieren decir, es ir a la sopa de mujeres y Desiro Morigata empujó sus ojos. Tomoki, todavía no has cambiado, estoy aliviado. Ninfú no podía entender. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si su miró a Luye con ojos de sueños destrozados, es, no hay otra manera, ¿podemos ir a la casa de baños de hombres y sumergirnos con esos tíos? En una piscina no hagas ese tipo de cosas. Sissu, no te desánimes, todavía tengo una copia de seguridad. Dicho esto, Luye sacó una tarjeta de su bolsillo. Era el dispositivo de teletransportación de sinapses. Anoche, para poder sobrellevar el juicio, le pidió específicamente una tarjeta a Jim Carlos. Aunque el número de tarjetas es limitado, pero, úsalas cuando las necesites. Sin embargo, esta tarjeta es de estilo antiguo, por lo que la función de la tarjeta también se desconoce. Luye Xim dijo, por favor, debo entregar artículos útiles. Con la generación de pensamientos, las cartas se disiparon gradualmente. Lo que siguió fue un dispositivo similar a una computadora portátil. Luye trató de presionar el botón en la esquina superior derecha, que parecía un encendido, y luego el dispositivo se puso en marcha. Esto es, convertidor cuántico. Ninf se sorprendió cuando vio el logo al lado. Convertidor cuántico, ¿qué es eso? Preguntó a Ishiro Murigata. Quantum converter, aunque tiene un efecto inestable, puede transformar temporalmente al usuario en otra cosa. ¿Está todo bien? Sí, siempre y cuando haya una referencia. Luye y Xisu se miraron. Se puede convertir en otras cosas, entonces no debería ser demasiado fácil mezclarlo con la sopa femenina. Afortunado. ¡Qué afortunado! Ninfu, ¿puedes ayudarnos? Dijo Luye. No soy muy bueno manipulando esto. Está bien, Nin se rascó la cabeza, pero necesito una referencia, es decir, necesito que alguien me ayude. Iré, dijo Luye. No, el botón que presionó hace un momento es encendido con una sola tecla. La máquina lo ha establecido como objetivo de conversión, por lo que el convertidor cuántico tendrá efecto en usted. Por supuesto, siempre que el objetivo esté configurado, puede también surten efecto en otras personas. ¿Puedes cancelarlo? Está bien, pero si quieres volver a usarlo, debes reiniciarlo durante unas horas. Un par de horas. Las chicas de la sopa de chicas ya terminaron de lavar. Este tiempo después de la escuela es exactamente el momento para que las niñas tomen un baño. Si es después de la hora de la comida, entonces todo eso va a sanil anciana picante. ¿Qué hacer, debido a una operación incorrecta? No, no hay otra persona aquí. Tomoki señaló a Ishiro Shougata. Mayor Shougata, ¿puedes? No estoy interesado. Cuando Ishiro Murigata negó con la cabeza. Oye, fui rechazado contundentemente. Bueno, aunque era una reacción esperada, ¿cuántos años tienes ahora, mayor? Preguntó Sisu. Dieciséis años, es el periodo de la juventud vigorosa, ¿qué pasa? Eres tan enérgico. Tomoki señaló a Ishiro Shougata. Esa es una sopa de chicas. Está llena de figuras hermosas y sin disfraz de mujeres. Pero, no me interesa, dijo Ishiro Murigata. Si no hay nada más, volveré primero. La casa de baños aquí cobra una tarifa y la playa del río es mejor. Diciendo eso, Murigata y de Ishiro se dio la vuelta y se fue. Sisu apretó los dientes. No había otra manera, así que tuve que recurrir a una carta de triunfo. ¿Es realmente posible? Eso es, el nuevo mundo. ¿Qué? Parecía haber un torrente pasando por la mente de Shougata y de Ishiro. Se dio la vuelta abruptamente. ¿Qué acabas de decir? Quiero decir nuevo mundo. La figura firme de Ishiro no vaciló con la brisa. Por favor, piénsalo, aunque hay diferencias en diferentes lugares, la edad a la que los hombres pueden ingresar a la sopa de mujeres. A lo sumo, tiene solo unos 10 años. Los hombres que han superado esa edad nunca tendrán la oportunidad de volver a la sopa femenina, y no tenemos forma de saber qué tipo de mundo es la sopa femenina hoy. Dijo Ishiro, casi llorando. ¿Quién sabe si existirá ese mundo misterioso, ese nuevo continente misterioso? Pero debido a nuestra edad, estamos aislados del nuevo mundo. ¿No crees que, esto es algo muy excesivo? Luyexin dijo que no, no, no es demasiado, está bien. En otras palabras, todo se debe a tus pensamientos tímidos. Ishiro Murigata respiró hondo y se quitó las gafas. Muy bien, Sisu, tu exploración del nuevo mundo es digna de elogio, te he reconocido, déjame ayudarte. Luye y Sisu se miraron. La cambiante aventura de la sopa femenina, hecho. 51. Aventura. Dentro del callejón. Hay un montón de cosas frente a Shougata y Deshiro, que son las referencias que necesita para la transformación de Luye y Sisu. Aunque el equipo de acción se ha infiltrado con éxito, estas cosas aún deben mantenerse correctamente y pueden usarse directamente cuando sea necesario cambiarlas. Como técnica, Ningfusa un dispositivo de comunicación y sus dedos escriben rápidamente en el teclado del convertidor cuántico. En la pantalla, los indicadores físicos de Luye y Sisu se mostraban claramente. La tasa de conversión cuántica se está ejecutando al 100% y la estabilidad ha cambiado a un estado seguro. Ningf informó la situación. El estado se muestra actualmente en la pantalla de la máquina. ¿Cómo está la situación de su lado? Casa de baños. Había una niebla espesa. El vapor del agua caliente llenaba el aire, mezclado con el arona del jabón y el gel de baño. El aire estaba lleno de risas de chicas jóvenes. En este momento, muchos estudiantes vinieron a tomar un baño. Las chicas suelen estar en grupos, charlando. En cuanto a Ningfu preguntando cómo está la situación. Los dos solo pueden decir, no. A menudo. Bien. Bien. Luye y Sisu ya se han mezclado. Eso sí, para evitar ser exhibidos, los dos se han convertido en otra cosa. Las hojas de la carretera ya no son hojas de la carretera, sino que se convierten en tejas en el techo. El campo de visión es súper amplio. En cuanto a Sisu, este es aún más pesado. Eligió ser transformado en el agua de la piscina. Je, 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 je. Al escuchar la risa risueña de Sisu desde adentro, Ningfu probablemente supo que los dos estaban bien. Pero solo para estar segura, todavía quiere explicar. Por cierto, olvidé decirte una cosa antes. Si tu estado mental o tus emociones son demasiado inestables, es posible que no puedas mantener los cambios. Tienes que prestar atención a esto, de lo contrario no me importa lo que pasó. No hay respuesta del auricular. Ning golpeó el auricular con desconcierto y revisó los componentes electrónicos del interior. Es extraño, no está roto, esos dos chicos, están tan felices de entrar a la casa de baños de chicas. Es imposible, ¿verdad? Ese es el nuevo mundo, y de Ciro Showgata empujó sus anteojos en silencio, el llamado hombre debe tener un corazón de exploración. Después de eso, debe llamarse Sisu y Luía para escribir dame un informe de exploración. No, no, ningún informe después de tomar una ducha. ¿Eres tú, ninfu, no quieres lavarlo? Dijo Eishiro Murigata. Solo déjamelo a mí. A través de la observación de hace un momento, descubrí cómo operar esta máquina. ¿Estás bromeando? Tengo alas en la espalda. Aunque se pueden encoger, no significa que se hayan ido, y griega. Esos dos tipos todavía están adentro. Lo siento, no pensé en eso, dijo Eishiro Showgata después de unos segundos de silencio. Es peligroso, primero iré a buscar la bicicleta que estacione en la entrada de la cantina. Eh. ¿Qué es peligroso? Acabas de decir que si tu estado mental no es estable, no puedes mantener tu transformación, ¿verdad? Dijo Eishiro Murigata con algo de pesar. Siempre siento que habrá una maldita tormenta más tarde, así que tengo para prepararse con anticipación. Uck. El otro lado. En la casa de baños. Mientras Luía miraba el hermoso paisaje frente a él. Hubo una conmoción repentina en la piscina de abajo. Ups. Ah. Las chicas gritaron una tras otra. Luía miró más de cerca y vio que el agua en la casa de baños temblaba inquietamente. Aunque a los ojos de los demás, el agua de la piscina se ve bien. Pero en los ojos de Luía en un lugar alto, apareció una sonrisa en el agua de la piscina. Esta es una sonrisa bastante increíble que solo puede ver él, que también ha sido transformado por un transformador cuántico. Luyexin dijo que no se debe subestimar a Sakura y Tomoki. Con respecto a Shishi, probablemente, ha alcanzado el reino de un dios. Pero hablando de... Luye miró a su alrededor, pero no vio a Chuyuan y Meixianxi. Es extraño, tanto él como Sisu han estado dentro durante dos minutos, y esas dos personas obviamente llegaron antes que ellos. De repente, la cortina de la casa de baño se abrió. Dos figuras salieron del vestuario, eran Chuyuan y Meixianxi. Como resultado, Sakura y San no vino conmigo dijo Mikako, pensé que sería más coqueto. Jaja, lo odio, ¿qué es eso? Envueltos en toallas de baño, los dos entraron, hablando y riendo, sosteniendo un recipiente para bañarse. Pero en este momento, el estanque también se calmó. Sin embargo, en lugar de calmarse, sería mejor decir que Sisu cambió de posición. El vapor del agua caliente siguió subiendo, formando muchas gotitas de agua en el techo. Y Sisu está mezclado en él. La gran cosa no es buena, mayor. ¿Qué pasa, es por Chuyuan y el presidente? Preguntó Luie, que se había convertido en un mosaico. Aunque los dos no pueden hablar directamente, pueden comunicarse a través de convertidores cuánticos. Sí, el agua caliente no es buena, el agua de la piscina tiembla mucho, es demasiado antinatural, y Chuyuan y los demás lo notarán, la voz de Sisu era solemne, después de todo, no saben sobre la tarjeta. Una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del artefacto de persecución de libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, one-one-up.org. Tu cerebro es bastante inteligente, dijo Luie, tengo que cambiar. Sí, tienes que, hacer un cambio. Bueno, vamos. Oye, mayor, ¿no estás conmigo? Luie se sorprendió. Aunque suena hermoso, Luie todavía cree que está bien. Poder estar aquí ya supuso una ventaja considerable. No puedo continuar. Efectivamente, encontraré una oportunidad para transformarme e irme de inmediato. Ah, realmente todavía. Justo cuando Luie estaba a punto de rechazar a Sisu, apareció una ventana frente a él. Aparecen condiciones adicionales. Comuníquese con una persona en la casa de baños, el área de contacto debe alcanzar el 50%. PD, si completa esta condición adicional, recibirá recompensas adicionales. Realmente, todavía quiero estar contigo. Luie inmediatamente cambió sus palabras, ¿no somos camaradas que luchamos juntos? HMM. Así es. Entonces, Nymph, prepárate para convertirnos en otra cosa. Luie dijo, de nuevo, todo está aquí, así que trabajemos duro hasta el final y hablemos de eso después de recibir la recompensa. Sedoso. Excepto por la palabra. Luie no pudo encontrar ningún otro adjetivo. Él ha cambiado. Convertirse. Una barra de jabón. Y la persona que está usando este jabón es Mikako, la presidenta del consejo estudiantil. Una condición adicional de la tarea es que el área de contacto alcance el 50%. Y se puede completar fácilmente convirtiéndose en este tipo de productos de baño de uso personal. Es solo que Mikako se lo llevó. Luie sintió que su cuerpo estaba desapareciendo lentamente. Sisu, por otro lado, se convirtió en una toalla de baño. Con la ayuda del gel de ducha, creó muchas burbujas en el cuerpo de Chu Yuan. Obviamente deseo hecho realidad. Sin embargo, la expresión de Sisu parecía un poco aturdida. Sisu, ¿qué te pasa? Preguntó Luie. No, parece que algo anda mal. ¿Qué ocurre? Mayor, creo que deberíamos estar experimentando el mejor momento de nuestras vidas en este momento. Pero, ¿no crees que hay algo de vacío? ¿Vacío? Así es. Vacío. Piénsalo con cuidado, ahora somos, nada más que un trozo de jabón y una toalla de baño. La voz de Sisu era digna, como hombre, no tiene sentido no usar tus propias manos. No es este el sueño de un hombre. ¿Cómo quieres hacerlo? Mire, mayor, ahora, es hora de que yo, Sakura y Tomoki, actúe. Después de hablar, Sisu se convirtió en vapor y huyó de nuevo. Y Luie todavía está siendo retenido obedientemente por Miksyanko. Si este impulso continúa, las condiciones adicionales se pueden completar muy rápidamente. En un minuto, una chica de pelo corto y negro, envuelta en una toalla de baño, entró en la casa de baños y se colocó detrás de Chuyuan. Ella sonrió, mostrando sus pequeños dientes caninos, muy juguetones. Luie se sorprendió. Esto es, Sisu. Aunque la apariencia ha cambiado mucho. El género también ha cambiado, pero Luie lo sabe. Como una persona que también usa un convertidor cuántico, puede ver fácilmente a través de la esencia de la chica de cabello negro frente a él, es Sisu. Y de Ciro Shougata afuera de la casa de baños, observó el cambio de Tomoki en la pantalla y empujó sus lentes. Sisu, ¿ya has penetrado? El primer paso de un espía es infiltrarse, y si quieres infiltrarte en la sopa femenina, simplemente, conviértete en una mujer. Wow, ¿no es este el presidente del consejo estudiantil? Después de convertirse en una niña, Tomoki le habló a Mikako con una linda sonrisa en su rostro. Estás. Mikako dejó de hacer lo que estaba haciendo y parpadeó. Soy un estudiante de primer año en la misma escuela. Mi nombre es Tomoko. Yo lo admiro mucho, presidente bueno, si está bien, ¿puedo lavarlo para usted? HMM, Mikako empujó su cabello hacia adelante, entonces te lo dejo a ti. Oh sí. Luie pareció ver el cuerpo de Sisu vitoreando. Te hice esperar, mis manos, te hice esperar. Está a punto de empezar, ¿eh? Mikako se sonrojó. Hizo un sonido como un animal pequeño. Incluso el jabón en tus manos. Es decir, todas las hojas del camino cayeron al suelo. Oh, mi mano se resbaló. Oh sí. Tomoko se disculpó y se rió salvajemente en su corazón. Guaya, no esperaba que el presidente hiciera esa voz. ¿Qué pasa con Chuyuan? Sin dudarlo, antes de que Chuyuan pudiera reaccionar, Sisu volvió a estirar sus garras. Ah. Gritó tímidamente Chuyuan. Éxito. ¿Sí? ¿Sí? Después de tener éxito, inmediatamente dirigió su atención a las otras chicas y corrió hacia ellas. Las chicas gritaron una tras otra. Sisu es como un lobo hambriento con ojos verdes que se metió en el rebaño de ovejas y no dejó ir a nadie. Después de que Luiexin terminó de hablar, le faltaban tareas adicionales. Pero con Mikako cubriendo su frente con ambas manos, no tiene intención de levantarlo y continuar en poco tiempo. Y. Sisu revelará sus secretos inmediatamente si hace esto. Luie trató de llamar a Sisu, pero la otra parte ahora había entrado en modo rabia. Parece que las palabras de otras personas no han llegado a sus oídos. Luiexin dijo porque cuanto más jugaba, más mejoraba. Ni siquiera eres un hombre ahora. En este momento, la voz de Ninfu llegó a los oídos de Luie. Luie, ¿estás ahí? No puedo contactar a Sisu. Parece haber un cambio anormal en cierta parte del cuerpo de ese tipo. Si continúa emocionado, puede convertirse en algo desconocido. Maldita sea, Ninfu, ¿puedes detenerlo? No, ahora está demasiado emocionado, si lo cambiamos ahora. Está bien, lo tengo. Dijo Luie con decisión, Ninfu, conviérteme en vapor. Ahora. Así es, actúa rápido. Ninfu inmediatamente tomó el control. Luie se convirtió instantáneamente en vapor en la casa de baños, flotó hacia la piscina y se convirtió en agua. Luego, al igual que Sisu manipuló el agua para acosar a la niña, Luie también movilizó el agua y corrió hacia Mixianko. Si hay algo más que puede cubrir el cuerpo de una niña en poco tiempo, solo hay algo tan conveniente como el agua. Wow. Mikako y Chuyuan estaban completamente empapados. La sensación táctil del agua corriente que fluye de forma poco natural, hizo que los rostros de Meixianko y Chuyuan parecieran inusualmente rojos. Condiciones adicionales, ¿listo? Por otro lado, Sisu todavía estaba furioso. Ah, ah, ah. Los sonidos de chicas siendo atacadas sonaron de vez en cuando. Cada ataque de Sisu es por la espalda. Se puede decir que no habla de Ude. Así que, la parte del cuerpo que cambia. La voz de Nymph ya estaba un poco insegura. ¿Qué diablos estaba pasando en ella? De repente, Sisu, que estaba corriendo, sintió un hundimiento debajo y cayó accidentalmente. Eso, Tomoko, ¿estás bien? Chuyuan, que estaba cerca, amablemente lo levantó. En el momento adecuado, la toalla de baño del cuerpo de Sisu se cayó y su cuerpo quedó expuesto frente a todos. Vi que había un dispositivo adicional en la palma debajo del ombligo del cuerpo de la niña. Un grifo. Fuera de la casa de baños, Nymph miró la máquina de fumar. Parece que no hay manera de recuperarse. Ella suspiró. Al mismo tiempo, el cuerpo de Sisu se congeló. ¿Eh? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué? Hay un grifo aquí. Mikako se acercó con curiosidad. Luego se retorció. El agua goteaba del grifo. Oh, se filtró. Por amabilidad, Mikako lo apretó al revés. Esta vez, saltaron chispas del convertidor cuántico del exterior. Y Tomoko en la casa de baños, también se volvió hacia Sisu. Después de volver a su forma original, puede volver a actuar. Eso, me despediré primero. La versión Q de Sisu se dio la vuelta y salió de puntillas. Roto. Una mano agarró la cabeza de Sisu y luego la forzó. Esa, señorita Chuyuan, la versión Q de Sisu luchó por girar la cabeza, ¿te han visto? Solo está siendo observado, ya no importa. Chuyuan levantó en silencio el cuchillo en su mano. Yo solo, solo quiero matar a Xiaosi. Y en la esquina del baño, en algún momento apareció una caja de cartón extra. Luye se puso en cuclillas adentro, temblando. Cambió. Al ver el rostro ansioso de la niña, Luyusen la consoló rápidamente. Hermana Jian, no se preocupe, no es grave. Finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanap.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Esta vez fue descuidado, no esperaba que los subordinados del señor Qian tuvieran armas. A pesar de la comodidad de Luyusen, Jiang Qingguan todavía estaba muy preocupado y se apresuró a la casa para buscar un baño limpio y se lo entregó a Luyusen. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo podría haber disparos? Suvingxi condujo a un gran grupo de personas hacia la puerta con una expresión de ansiedad en su rostro. Luyusen vio a Xueguen entre la policía, con una cara seria, pero como había demasiada gente presente, no habló. Jefe de la aldea Jian, investigaremos este asunto con cuidado, dijo el principal oficial de policía de mediana edad al jefe de la aldea. Este asunto obviamente ya es muy serio, y no es una represalia ordinaria. Las personas debajo de él esposaron rápidamente a varias personas en el patio y se llevaron el arma que estaba en el suelo. Todavía hay dos personas en la habitación, Jian Qingguan vio a varios policías en el patio y pensó en Liasan en la habitación. El hombre de mediana edad que tomó la delantera ordenó de inmediato, saca a las dos personas que están adentro. Luego sacaron a Liasan, cuya cabeza estaba cubierta de sangre, y al pequeño gángster que estaba inconsciente. Al ver la apariencia de Liasan, el jefe de la aldea se sintió aliviado. Ahora Liasan no podía escapar, y sucedió que creó la atmósfera en todo el pueblo. Pero pensando en los disparos de antes, todavía me siento un poco asustado. Si no fuera por Luyusen, no sé qué habría pasado. Él y su hijo mayor solos no pueden someter a este grupo de personas. Cuando Luyusen escuchó que alguien irrumpió en la casa, se molestó por un tiempo, no debería haber dejado sola a la niña en la casa. Debería dejar que Sufink se acompañe a la niña, para que sea más seguro, y Liasan no tendrá la oportunidad de aprovecharlo. Pero todavía estaba muy sorprendido, los métodos de la niña parecían inusuales, la última vez fue Likoho. Y esta vez fueron Liasan y los dos del lado opuesto. Los mafiosos con los que trató eran bastante hábiles, como la niña derribó a estas dos personas rodeadas de dos personas. Antes de que la policía estuviera a punto de irse, Jin Yuksi entregó a la policía a los gánsteres que habían quedado inconscientes junto al árbol. El pie de la montaña Baiyun volvió a estar en silencio después de que la policía se fue. Por supuesto, también había algunas familias cercanas que escucharon los disparos y el sonido de la pelea, y salieron a ver qué pasaba, pero el jefe de la aldea los bloqueó. La familia Qian en la aldea también estaba en problemas. Li paralizado llevó a algunas personas a la casa de Qian para encontrar a Qian Jinua y Xiao Qian, y los golpeó. Incluso la familia San que estaba junto estuvo implicada por cierto. El lisiado Li no pensó que fuera una mujer para reducir su fuerza, por lo que los tres fueron golpeados con ojos azules y narices hinchadas. Al final, se vio obligado a pagar más de 100 yuanes al lisiado Li. El cuerpo de Qian Jinua duele, pero su corazón duele aún más. Los ahorros de la familia se han reducido en un tercio, que se ha ahorrado durante varios años. En el interior se encuentran el precio de la novia y la dote para el hijo y la hija menores, así como los libros de ataúd de él y del anciano. Dar tanto a la vez es como cortar su carne y comer su sangre. Debido a que Qian Xifu estaba en San Fan, y los gritos de Qian Jinua y Xiao Qian por su padre y su madre atrajeron a varias familias cercanas. El pequeño bastardo sintió que una cosa más es peor que una cosa menos, así que no tocó a las personas en la tercera habitación. Pero las mujeres de San Fan todavía estaban bastante asustadas, especialmente la señora Sao. Originalmente, Qian Xifu iba a ayudar a Qian Jinua en la casa, pero San ya lo arrastró con la excusa del miedo. Más tarde, la policía llegó y sacó al lisiado Li y su pandilla que estaban hurgando en la casa de Qian. Todos los vecinos corrieron a ver la emoción, señalando y chismeando a la familia Qian. Solo la señora Miao llevó a su hijo a la casa de Qian para ver qué estaba pasando. Cuando vio a las tres personas gravemente heridas en la habitación superior, llevó a Qian Xifu y a su hijo al médico descalzo de la aldea. Debido a que el carro de bueyes era demasiado lento, Lu Yusen fue enviada a la ciudad por un coche de policía dejado en la aldea. Lu Yusen temía que la niña tuviera miedo de culparse a sí misma cuando viera la herida. Entonces, a Qian Qinguan no se le permitió ir con ella, y solo trajeron a Su Ving Xi, el centro de salud de la localidad. Lu Yusen yacía en la sala, y junto a él estaba Xue Wen, quien lo siguió en secreto más tarde. En cuanto a Su Ving Xi, Lu Yusen lo envió lejos. ¿Por qué vino tan lentamente? Lu Yusen cerró los ojos y no pudo escuchar los altibajos y las emociones en su voz. Xue Wen se paró frente a la cama del hospital de Lu Yusen con la cabeza gacha. Informe, Capitán Lu, la gente de la estación de policía se encontró con una emergencia antes de llegar y se retrasó. Lu Yusen abrió los ojos y respondió con una palabra amable. El señor Qian revisó cuidadosamente. ¿Quién está detrás de él? Xue Wen no esperaba que Lu Du no lo culpara por no hacer un buen trabajo. Pensando en lo que encontró, inmediatamente respondió en voz baja. Capitán Lu, el verdadero nombre del señor Qian es Qian Degui. Originalmente era un gánster en la ciudad de Feng Xi. Siguió a varios gánsters. Hace cinco años, la hermana del señor Qian se convirtió en la amante de una ciudad llamada Gao Tian. Y pateó con éxito a Gao el socio original de Tian. Xue Wen miró a Lu Yusen y continuó. Es precisamente por el apoyo de este cuñado que Qian Sanje comenzó a crecer, y también usó la relación de Gao Tian para ascender a la secretaria de un líder en el condado y tomó el control de la ciudad de Feng Xi y el mercado negro en varias ciudades cercanas. ¿Qué más? Lu Yusen miró a Xue Wen con ojos profundos y sombríos, indicándole que continuara. El hermano Xen tenía un arma en la mano, la miró en ese momento, ese tipo de arma no debería ser propiedad de un gánster. Qian Sanje definitivamente no es simple, no es tan simple como manipular el mercado negro. Los subordinados del tercer maestro Qian todavía están involucrados en el negocio del tráfico de personas. Según mi investigación actual, el negocio del señor Qian tiene algo que ver con ese lado. El señor Qian vendió algunos niños allí. Lu Yusen miró a Xue Wen de repente, el aura en sus ojos casi hizo que Xue Wen no se mantuviera firme. El aura del equipo Lu también es demasiado fuerte, no es de extrañar que sea la fantasía del líder Hin Wen. También había oído hablar de la familia Lu. Todos en la familia Lu fueron enviados excepto el equipo Lu. Escuché que el equipo Lu fue salvado por el señor Hin, y él había completado varias tareas importantes antes, por lo que no estuvo implicado en los asuntos de la familia Lu. ¿Has descubierto quién se conectó con el señor Qian? La voz de Lu Yusen era un poco fría y miró directamente a Xue Wen. Xue Wen respondió. El contacto del señor Qian con ese lado es muy encubierto y aún no lo he descubierto. Lu Yusen volvió la mirada hacia atrás, verifique si ese Gautian también está involucrado, o si el señor Qian contactó a Gautian sin decirle a Gautian, y la secretaria que mencionó también debe ser revisada. Xue Wen se retiró después de recibir el pedido. Antes de irse, Lu Yusen le dijo que buscara dos cachorros en los próximos días. Después de una noche conmovedora, Jiang King Wan siguió al tercer abuelo hasta el tercer tío para recoger a Jiang Xiaowei. Cuando Xiaowei la vio, se sintió extremadamente inseguro y sostuvo su mano con fuerza con la boca curvada hacia arriba. La queja en su rostro no debería ser demasiado obvia. Después de escuchar lo que sucedió esta noche, el abuelo regañó severamente a Li Yazan y al Lisiado Li. Luego se negaron a dejar que Jiang King Wan y Jiang Xiaowei se fueran a casa. Hubo una pelea en casa, el patio y la casa estaban desordenados, y todavía había algo de sangre en la casa. Jiang King Wan también temía que las manchas de sangre en la casa asustaran a Xiaowei, por lo que siguió a su abuelo de regreso a la casa de su abuelo temporalmente. 52. Primer encuentro con la salsa de pollo. Al ver que Chu Yuan y otras chicas golpeaban a Sisu, Luye en la caja estaba muy asustada. Fue una escena cruel que no fue suficiente para calificarla de masacre. Luye estaba muy agradecida con la maestra que le dio a Estés el cupón. Afortunadamente, Estés fue a comer barbacoa con Violetoy. De lo contrario, no podrá protegerse a sí mismo. Aunque el efecto de esta caja de cartón es ocultarse y reducir la atención de los demás, básicamente no tiene ningún efecto sobre Violet. Después de todo, Violet y él atravesaron juntos la caja de cartón, y ella reaccionaría de inmediato cuando viera la caja de cartón. Aunque Estés y Violet no lo golpearían por este asunto, las otras mujeres en la casa de baños serían difíciles de decir. Y fuera de la casa de baños, Ninfumirua y Siro Murigata que iba en bicicleta y preguntó, ¿Te vas? Si, sucedió lo que debería haber sucedido, y de Siro Shougata empujó sus anteojos, entonces solo podemos ver su buena fortuna, Ninfum, deberías irte a casa primero, esos dos estarán juntos por un tiempo. Supongo que no puedo entenderlo. Fuera, así que tengo que ir primero, no sea que esa persona se entere. Después de hablar, pedaleó y se alejó con un silbido. Ninfumirua el convertidor cuántico cuya pantalla estaba negra y humeante, y lo guardó. Este nivel de daño, todavía se puede reparar. Pero ella no volvió, sino que se quedó sola en el callejón. Después de eso, las chicas salieron de la casa de baños una tras otra. Después de todo, apareció un árbol sabio en la casa de baños, quien estaría de humor para lavarlo. Unos quince minutos después, una figura se escabulló. Es Luye. No tuvo oportunidad de escapar hasta que la casa de baños estuvo casi vacía. Luye respiró aliviado. Es demasiado colgante. Si no fuera por el último segundo, el grifo de Sisu atrajo la atención de todos y no habría tenido la oportunidad de deslizarse en la caja de la esquina. En este punto, realmente tengo que agradecer a Sisu, no. Fue por el comportamiento bestial de ese tipo que dañó la máquina y provocó que el cambio fallara. En ese momento, vio a Ninf en la caja. Ah, ¿aún no te has ido? Esperándote, ¿dónde está Sisu? Él, Luye agitó la mano, la tía me atrapó en la casa de baños y dijo que si no quería ir a la estación de policía a tomar el ti, debería limpiar la casa de baños, para que el tipo no podrá salir por un tiempo. Bueno, al menos tienes que trabajar hasta la noche, por cierto, ¿dónde está el convertidor cuántico? Está roto. El estado emocional y mental de Sisu es demasiado inestable, lo que hace que el convertidor cuántico se sobrecargue y humede. ¿En serio? Entonces volvamos primero, por cierto, todavía no te has bañado, ¿quieres unas paletas heladas? En. Los dos comieron helado y caminaron de camino a casa. Un mensaje apareció frente a los ojos de Luye. El juicio ha sido completado. Ganar valor de energía. 10. Nivel de mejora física más 1. Recompensa adicional. Un cofre del tesoro. PD. Este cofre del tesoro se puede usar después de regresar al mundo principal. Luye respiró aliviado. Las recompensas finalmente han llegado. Después de fortalecer su físico, Luye pudo sentir claramente que la fuerza de su cuerpo había aumentado. En el panel, el valor de energía también tiene 10 atributos más. Abra el panel. Nombre. Luye. Nivel. LV 47. Energía. 10. Fuerza física. A. Agilidad física. A. Durabilidad fisiológica. A. Clasificación física integral. B. Encanto. Ataque especial contra personas mayores. Suerte. X. Bonificación. Precisión 25%. Luye X. Dijo que era realmente bueno. Aunque el nivel está vinculado a su fuerza, en el pasado no mejoró su fuerza a través del nivel. Pero después de mejorar la propia fuerza, el nivel aumentará. Pero ahora, hay una forma adicional de aumentar la fuerza agregando puntos directamente, lo cual es simplemente una gran ayuda. De acuerdo con este impulso, si completa algunas pruebas más, tal vez su fuerza pueda elevarse a otro nivel. Pero al pensar en esto, Luye se sintió un poco preocupado. Probablemente entendió lo que era el llamado juicio de la familia Sakurai. Si la suposición es correcta, la próxima prueba probablemente será ayudar a Sisu a completar su gran ambición, ¿verdad? Pero es una pena. El convertidor cuántico está roto. Obviamente, es algo muy conveniente. Con eso, siempre que Sisu tenga cuidado, básicamente puede hacer cualquier cosa. Después de todo, la capacidad de convertirse en cualquier objeto es demasiado fuerte. Con él, no importa si es un baño femenino o un vestuario, básicamente puedes agarrarlo al alcance de tu mano. Pero está roto. ¿Qué pasa con el próximo juicio? No es de extrañar que se llame prueba en lugar de una búsqueda. Parece simple a primera vista, pero en realidad no es tan difícil. En palabras de Sisu, básicamente hay algunos deseos en su mente que son suficientes para convertirse en un enemigo público de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué sucede contigo? Como si viera que Luye estaba preocupada, Ninfu preguntó. No es nada, es solo que el convertidor cuántico está roto así, es realmente una pena. De hecho, dijo Ninf, lamiendo el helado, el dispositivo de Sinapus es básicamente suficiente para subvertir el sentido común de ustedes, los humanos, y es una pena que tenga un número limitado de cartas. También es normal. Pero, no tienes que estar demasiado desanimado. Ninf sonrió con confianza, el que está frente a ti es el modelo del ángel artificial para la guerra electrónica, Ninf. ¿Puedes arreglarlo? Bueno, puede tomar algunos días, pero se puede arreglar. Genial. Luye agarró la mano de Ninfu, gracias. Al ver la sonrisa rebosante de Luye, el rostro de Ninfu se puso rojo. No, no. Gracias por lo que dices, vivo contigo y como tu comida, es una pregunta trivial. Pero Luye no notó la expresión de Ninfu, todavía estaba inmerso en su propio mundo. El convertidor cuántico se puede reparar, por lo que la dificultad de la prueba cambiará de difícil a fácil. Mientras si su no se vuelva loco nunca más, aunque es un poco imposible, pero con Ninfu cerca, estará bien si la máquina se estropea y necesita ser reparada. Noche. Las ventanas de la sala de estar estaban abiertas y la brisa nocturna que entraba era fresca. Ya son las ocho y media de la noche y es hora de irse a la cama. Después de lavarse, Luye estaba tendiendo su propio edredón en la entrada. Aunque podía volver a la habitación para dormir con Violet y Estés, pero no lo hizo. No hay otra razón. La cama de la habitación era un poco pequeña, eso es todo. Incluso si pones el suelo en la habitación, a excepción de Estés, otros lugares no son muy buenos. Por supuesto, Luye se mostró reacia a dejar que Estés ampliara el rango de enfriamiento por este motivo, lo que la haría consumir más, más rápido y más cansada. La habilidad desde Atés manipular el hielo. El consumo de enfriar la temperatura alrededor de uno mismo durante toda la noche no se puede comparar con el consumo de enfriar la temperatura de toda la habitación. Incluso si Luye duerme a los pies de la cama, la distancia entre él y Estés se acerca. Estés también tuvo que extender el rango de enfriamiento al lado de Luye. Con al menos dos personas más, el consumo se duplicará. ¿Cómo podría Luye tener el corazón para cansar a Estés? Así que volvió a la entrada. En cuanto a por qué eliges el porche. Una es que hace fresco aquí, y la otra es que está acostumbrado. Si duermes en el sofá, puedes caerte si te das la vuelta. Todavía es más seguro aquí. En ese momento, Ninch bajó del piso de arriba. Llegó al lado de Luye y ayudó a Luye a luchar. En solo dos minutos, el piso estaba listo. Gracias. De nada, dijo Ninchu, entregándole el convertidor cuántico a Luye. No, está arreglado. ¿Tan rápido? Bueno, unos pocos días es un tiempo conservador. Su falla es una sobrecarga inestable, por lo que no es demasiado difícil de reparar. Ninch dijo. Por cierto, para su comodidad, reemplace los componentes. Póngalo en la superficie de la máquina, y comenzará a conectarse con usted automáticamente, eliminando la necesidad de configurar los parámetros para iniciarla. Oh, es tan conveniente, gracias Ninch. No, no es nada, es un asunto trivial para mí. Las comisuras de la boca de Ninchu se torcieron de una manera pequeña y orgullosa. Reparar la máquina es de hecho un asunto trivial, pero le tomó mucho esfuerzo omitir los parámetros que la máquina necesita configurar para la conveniencia del uso de Luye. Se puede decir que ella ha estado trabajando en esto toda la tarde. Sin embargo, a cambio de un agradecimiento de Luye, esto ya fue muy satisfactorio para ella. No es lo mismo que Sinapses. No es lo mismo que Minos. Todo en el suelo es diferente del cielo. Ninch realmente sintió que la vida sobre el terreno era muy feliz. No mucho después de que Ninch se fuera. Justo cuando Luye se acostó, la puerta del baño se abrió. Violet, que estaba envuelta en una toalla de baño, salió con algo de ropa que necesitaba cambiarse. Miró a Luye. Eso. ¿Qué ocurre? La lavadora parece estar rota. ¿Está rota la lavadora? Bueno, no se enciende, revise la fuente de alimentación y así sucesivamente. Nin debería ser capaz de manejarlo, pero ella ha subido a descansar ahora, por lo que sería inapropiado pedirle que baje de nuevo. Violet, deberías cambiarte de ropa, ¿verdad? Sí, Luye. Entonces no lo lavaré esta noche, deja que Nimofu lo mire mañana. Está bien, entonces, ¿dónde pongo esta ropa? No es bueno simplemente ponerlo en el baño, simplemente ponerlo aquí primero, y lavarlo después de reparar la lavadora mañana. Violet asintió obedientemente, puso la ropa del lado de Luye y entró en la habitación. Pero unos segundos después, asomó la cabeza por la puerta y saludó. Buenas noches. Oh, buenas noches. Después de hablar, Violet no entró inmediatamente en la habitación. Mirando a Luye, parpadeó, pensó por un momento y susurró. Eso, mi hermana ya está dormida, hoy, ¿puedo ir a dormir contigo? Aunque la voz no era fuerte, Luye todavía la escuchó. A pesar de que es un Porsche, es muy bueno. No hay razón para negarse. Las luces se apagaron. Toda la casa estaba envuelta en la luz de la luna. Debido al viento de la noche, hace bastante fresco aquí. Violet vestía un pijama de Bob Esponja y se acurrucaba en los brazos de Luye. Debería decirse que la chica con un cuerpo largo duerme bien. Poco después de acostarse, se quedó dormida contenta. Luye pensó en lo que sucedió hoy. Nunca soñó que todavía tendría la experiencia de hacer un gran alboroto en la sopa femenina. Aunque vi muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo, también vi cosas malas. El destino de Sisu es vívido. Con ese tipo de lesión, probablemente no podrás ir a la escuela mañana, ¿verdad? El cuchillo asesino de Chuyuan es realmente cruel. Tal vez fue por el incidente de la casa de baños que hizo que Luye se cansara un poco. Sintió la temperatura en sus brazos, y poco a poco le vino el sueño. La conciencia se hunde gradualmente. Poco a poco, una luz apareció ante sus ojos. ¡Qué sol tan deslumbrante! Luye abrió lentamente los ojos y vio un cielo azul. Se levantó de la hierba y miró a su alrededor. El arroyo de amarre, los bosques frondosos, y el camino entre los campos. Este es el mundo de la superficie. En otras palabras, no fue Védalo quien vino a buscarlo. ¿Dónde está este lugar? Justo cuando Luye estaba perdido, de repente vio a un anciano pescando junto al arroyo. De espaldas a Luye, llevaba un sombrero de bambú y el cabello que sobresalía de su cuello ya era blanco. Luye se acercó lentamente. Mi nieto, está bajo tu cuidado. El anciano habló lentamente. Tu nieto. Sí, Sisu, es un buen chico. Eres, el abuelo de Sisu, salsa de pollo. Luye se sorprendió. Jeje, sí, los padres de Sisu salían juntos cuando él era un niño, dijo el anciano con una sonrisa, entonces debe considerarse que lo crie. Gracias por salvar a mi nieto. Ah, no gracias, tengo mis propias razones para salvarlo. Luye inclinó ligeramente la cabeza, tratando de dar la vuelta para ver la apariencia del anciano. Es una pena que su rostro esté escondido en la sombra del sombrero de bambú, que es un misterio. Pero incluso si no hay tal razón, irás a salvarlo, ¿verdad? El anciano sonrió, puedo ver eso, eres ese tipo de niño. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, one one up punto org lo antes posible. ¿Dónde? Jeje, déjalo ser, ya sabes, ¿sabes cuál debería ser el sueño de un hombre? Bueno, varía de persona a persona, ¿verdad? No, debería ser íntimo con todas las chicas del mundo. Todas las chicas del mundo, imposible. Luye estaba confundido por este discurso. Soñar también necesita ser realista. Los sueños deben ser lo suficientemente grandes, y mi sueño de la salsa de pollo es lo suficientemente grande. Quedan dos mil millones, novecientos cincuenta y siete millones, doscientos setenta y dos mil, seiscientos dieciséis. Sueños de estar enamorado de chicas de todo el mundo, solo un poco, un poco. Bueno, sí, son verdaderos mil millones, se quejó Luye. Olvídalo, vine a ti esta vez para pagarte, dijo Jijian. ¿Pagar? Sí, te pregunto, joven, ¿qué es lo más hermoso del mundo? ¿La cosa más hermosa del mundo? ¿Mayoría? Esta pregunta era un poco general, y Luye no pudo responderla por un tiempo. HMPH, eres demasiado joven. No necesitas pensar o dudar sobre este tipo de cosas, Jijian se dio la vuelta, con una cálida sonrisa en los labios, no es lo más hermoso del mundo. ¿Mundo? ¿No estás publicando con chicas bonitas y lindas? ¿Juntos, mantenerlo unido? Así es, pronto lo entenderás, cuando tienes buenas chicas, debes cuidarlas, y no dejar que ninguna de ellas llore, así es como llamas a un hombre. Este es mi viejo hueso, el único cosa que puede hacer por mí lo que hiciste. Como dijo Jijian, su voz se desvaneció gradualmente. Su figura también desapareció gradualmente. Todo alrededor está desapareciendo. El sueño, está llegando a su fin. 53. Se vuelve una cosa extraña Luye abrió los ojos. El cielo fuera de la ventana se ha vuelto pálido. Por cierto, parece que tuve un sueño hace un momento. Dijo que pagara algo. Sin embargo, fue solo un sueño. Incluso si lo piensas con los dedos de los pies, sabes que tal cosa realmente no puede suceder, ¿verdad? Justo cuando Luye quería mover un poco su cuerpo, descubrió que, su cuerpo no podía moverse. Aunque mi cuerpo se siente liviano y liviano, simplemente no puedo moverme. Además, incapaz de hablar, como si la garganta y las cuerdas vocales nunca existieran. ¿Qué, qué está pasando? Dándose la vuelta, Violet todavía estaba al lado de la almohada, su dulce rostro dormido era muy lindo. Pero, por cierto, parece haber crecido un poco. Incluso el edredón y las almohadas han crecido. Luye miró a su alrededor y todo lo que tenía delante parecía haberse vuelto más grande. Excepto él mismo, todo lo que lo rodea está escalado proporcionalmente, este tipo de cosas es obviamente insostenible. Entonces, el problema es conmigo. En ese momento, Violet dejó escapar un sonido de E. Se despertó y la luz de la mañana fuera de la ventana brilló sobre su cuerpo. Se dice que la piel de una hermosa niña es tan suave como el jade, pero es solo que la mano humana no puede sentir la existencia más delicada. Al menos en este momento, Luye podía ver los finos vellos en la piel de la niña desde este ángulo de mirada hacia arriba. Se dio la vuelta ligeramente, como si no hubiera tocado algo que debería existir. Violet abrió los ojos, se sentó, se frotó los ojos y miró a su lado. ¿Eh? ¿Dónde está la persona? Ella susurró algunas dudas. Yo, yo estoy aquí. Aunque realmente quería decir eso, Luye no podía emitir ningún sonido en este momento. ¿Qué es esto? ¿Aguántalo? Luye quería quejarse. Quizás debido a su tamaño más pequeño, Violet no lo notó de inmediato. La chica dirigió su mirada al reloj de pared en la pared de la sala, la hora actual son exactamente las siete y media de la mañana. Todavía queda una hora antes de la clase, así que hay mucho tiempo. El olor a pan horneado venía de la cocina, debería ser Jim Carlos haciendo el desayuno. En ese momento, la puerta en diagonal opuesta a la sala de estar se abrió y Zed salió de la habitación. Estirándose un poco, vio a Violet en la entrada, se sorprendió por un momento, luego sonrió y dijo. Cuando me desperté y vi que no estabas, pensé que habías ido a algún lado. ¿Qué te parece? Dormí hasta tarde anoche. ¿Estás feliz? Dormí bien, comparado con esto, hermana. ¿Lo viste? Frente a la pregunta de la chica, Estés miró al otro lado del piso e inmediatamente entendió el significado de Violet. No, es temprano en la mañana, tal vez fui a caminar a algún lado. Eso es todo. Ahora que Estés lo dijo, Violet no se molestó en preguntar nada. Siente que ahora es una persona que no necesita actuar como un bebé para los demás. Entonces, despertarse y ver que Louis no estaba cerca, no es inaceptable. Aunque pensaba eso en su cabeza, el cuerpo de la chica estaba más pesado de lo normal. Como un niño que mima a su padre pero no consigue las avellanas de chocolate que quiere. Violet estaba a punto de empezar a cambiarse de ropa. Cuando se desabrochó el pijama a la posición normal y mostró una hermosa escena, se sorprendió un poco. Se dice que los hábitos formados por los niños son difíciles de cambiar. El tiempo que pasó en la isla aislada con Louis hizo que Violet desarrollara el hábito de usar este tipo de pijamas de seda y no usar ropa interior. Después de ducharse anoche, vino a Louis directamente después de ponerse el pijama, por lo que no preparó ropa interior con anticipación. Y no es muy bueno cambiarse de ropa aquí, volvamos a la habitación. Pero justo cuando estaba a punto de irse, sus manos debajo de la manta de repente sintieron la suave tela. Ni el tacto de una manta, ni de un edredón. Por curiosidad, Violet lo recogió y echó un vistazo. Es un tiempo gordo. Nuevos tiempos gordos, rayas azules y blancas, un poco infantiles, pero también muy lindos. ¿De quién es esta? Violet sintió como si fuera suyo. Aunque recordaba claramente los estilos que Louis le compró. Pero después de que llegó Estés, le compró mucha ropa, zapatos, etc. Aunque esta mujer alta con cabello largo azul y hielo no estaba interesada en la ropa, se preocupaba mucho por Violet, y el armario de su casa era casi deslumbrante. La ropa que traje esta vez también fue arreglada por Estés, por lo que Violet no podía recordar nada. Podría ser que cuando me estaba cambiando el pijama ayer, lo atrapé accidentalmente en algún lugar de mi ropa y lo saqué. Las chicas compararon las partes de sus cuerpos y sus modelos coincidieron. Probablemente. Por otro lado, mirando a Violet que la miraba fijamente, Louis se impacientó un poco. Porque en el momento en que Violet lo levantó con sus dedos, se dio cuenta de un hecho cruel. Eso es. Se ha convertido en un gato gordo. ¿Qué está pasando exactamente? Louis pensó en el sueño de anoche sin ninguna razón. En el sueño, junto a la corriente brillante, la salsa de pollo de Sisu quería recompensarlo. ¿Es este el significado del llamado reembolso? Maldita sea, ¿qué clase de recompensa es esta? En términos de muy demasiado, no soy ni la mitad de tu nieto. Aunque tengo muchas ganas de despotricar así. Pero los sueños son sueños después de todo. Y no es el sueño de Dedalus de una tecnología súper avanzada. Entonces, ¿por qué me volví así ahora? Solo piénsalo por un momento, y podrás llegar a la respuesta. Louis dirigió su mirada al suelo. Allí, en un rincón cubierto por la colcha de la cama, el cuerpo del convertidor cuántico estaba ligeramente expuesto. De esta manera, el proceso del asunto ya está muy claro. Anoche, Louis lo puso junto a la cama. Mientras dormía, la mano debería haber tocado inadvertidamente el convertidor cuántico, lo que resultó en una conexión. Para la comodidad de uso, bajo la transformación de Nymph, el convertidor cuántico se puede abrir al tocar y conectar con el que toca, ahorrando muchos problemas, como costos de aprendizaje y similares. La mayoría de la gente quiere empezar con este tipo de equipo, se requiere al menos medio día de entrenamiento. Y sucedió que la ropa de Violet, que no se lavó de inmediato porque la lavadora estaba rota, se colocó en el estante de allí, justo frente a la cámara del convertidor cuántico, que se convirtió en una excelente referencia. ¿Por qué? ¿Por qué me convertí en esto? Para cambiarse de ropa, Violet entró en la habitación. Se cambió el pijama y se inclinó. Luego, las manos de la niña se pararon ligeramente a Panksy, es decir, a Louis. Luego, levantó lentamente sus suaves pies. Louis no pudo detener lo que iba a suceder a continuación, solo pudo ver cómo sucedía. No es que esté en contra del asunto en sí. Pero, ¿Violet irá pronto a la escuela? Además, hoy no hay clases de actividades, lo que significa que Violet tendrá que sentarse en el banco durante mediodía cuando vaya al baño. Louis no estaba seguro de poder soportarlo si se convertía en un segundo gordo. Además, ¿qué pasa si la tela está un poco levantada por sus propias características? ¿Hará que la gente se sienta incómoda? Estas son todas las incógnitas. Lo desconocido traerá miedo a los seres humanos. Louis está en este estado ahora, pero no puede hacer nada. Ambos pies de Violet habían entrado en los dos círculos de la tela. Entonces, las manos comenzaron a elevar la altura. Se desliza sobre tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos. Louis era como un ascensor en su espalda, subiendo constantemente. Entonces sigue subiendo. Al final, envolvió por completo a Violet, tocándolos por completo. Pegatinasreales.jpg Louis sintió la piel de Violet. Tan delicado como la leche, pero también muy cálido, con una fragancia tenue. Es, no importa en absoluto. El miedo anterior se había ido. En este momento, Louis solo sintió que estaba muy feliz. Resulta que proteger a la niña es algo tan cálido y dulce. Incluso si está aplastado, no tiene quejas, aunque Louis está plano ahora. Después de cambiarse de ropa, Violet no sintió ninguna molestia. Después de arreglarse la corbata de moño y el cuello, mirándose en el espejo cambiador, Violet volvió a juguetear con el cabello de su frente. Vamos a solucionarlo. Después de cambiarse de ropa, Violet fue al baño a lavarse. Junto con sus movimientos, Louis también se movió ligeramente. Es como la raíz de un árbol profundamente enraizado en la tierra. Puede sentir cuidadosamente la suavidad y la fragancia de cada centímetro de suelo. Louis decidió retirar su prólogo. Lo siento, salsa de pollo. Tu recompensa es, el mejor regalo que he recibido. Lo siento, Tomoki. Ahora, ¿qué derecho tengo, de llamarte muy esposa? Gracias a todos. Después de lavarse, Violet llegó a la sala de estar, lista para ordenar el piso. En ese momento, Jim Carlos también salió de la cocina con el desayuno. Desayuna primero, Violet, dijo Estés. Para eso, no será demasiado tarde para hacerlo más tarde, ¿de acuerdo? M. Al prestar atención a las palabras de Estés, Violet se acercó a la mesa del comedor y se sentó obedientemente. Después de un rato, también llegó Nymph. Bajó bostezando y se enjuagó brevemente la cara con agua. Después de todo, las criaturas como los ángeles artificiales, básicamente no necesitan ser limpiadas siempre y cuando no ensucien su piel deliberadamente. Debido a que son tan avanzados, no existe tal cosa como que las cutículas de la cara se desprendan. Después de todo, fueron creados para el servicio y tienen que dedicar tiempo a limpiarse, probablemente esta no sea la intención original del diseñador, ¿verdad? Las cuatro niñas de la familia están todas presentes, pero falta el único varón. Bueno, el maestro no parece estar aquí, preguntó Jim Carlos con sospecha. ¿Quieres hacer una llamada telefónica? En cuanto a la llamada telefónica, ya llamé, dijo Estés mientras sostenía un teléfono plegable, resulta que ese tipo no lo trajo consigo. ¿Podría ser algún problema? Preguntó Nym. Incarus, dijiste antes que puedes sentirlo a través de la cadena. Violet dijo, ¿puedes intentarlo? Nym. Jim Carlos asintió y luego cerró los ojos. Después de un rato, abrió los ojos y dijo, bueno, no puedo ubicar al dueño, pero lo que puedo asegurar es que ahora no está en peligro y sus signos vitales son buenos. Ese tipo, debería haber terminado eso, Estés parecía haber recordado algo. Eso significa. ¿Olvidaste el juicio? Probablemente se fue temprano para esto. Existe tal cosa, pero, quiere hacerlo solo. Esa persona debe haberlo hecho con confianza, Estés le dio unas palmaditas en la cabeza, Violet, a veces, tienes que dejar un espacio privado para la persona que amas. Demasiado enredada. Mirará la otra parte, aunque no causará resentimiento. Hará que los demás sean un poco problemáticos. No te preocupes, de todos modos, definitivamente lo verás en la escuela más tarde. Violet asintió. Después de todo, la tarea de ir a la escuela tiene 3.000 puntos, que no es una cantidad pequeña. Y las condiciones para completarlo son tan simples que no hay razón para que Luy no lo complete. Y Nym miró a Jim Carlos. E inmediatamente después, dirigió su mirada al piso de la entrada, pensativa. Después del desayuno, Violet y Estés fueron a la escuela. Mientras tanto, Jim Carlos y Nym estaban haciendo las camas en la entrada. Antes de que Violet saliera, planeó ordenar el lugar antes de irse. Pero Nym le dijo a Violet que se fuera primero con el argumento de que llegaré tarde a la escuela pronto. ¿Qué pasa? ¿Tu complexión no es muy buena? Nym miró a Jim Carlos. ¿Hay algún problema con la función? No, solo, maestro. ¿Por qué no puedes localizarlo? No te preocupes. Él está bien. No puedo ubicar la razón. Creo que es por esto. Dijo Nym, y sacó un dispositivo similar a una computadora portátil de debajo de la colcha. Si se cambia a otra cosa, la cadena, naturalmente, no podrá detectar su dirección, dijo Nym. Aunque ahora sospechaba, pero fue realmente descuidado. En realidad puso esto en su saco de dormir. Lugar. ¿Un convertidor cuántico? Preguntó Jim Carlos. Sí, no sé en qué se ha convertido. Dijo Nym, listo para manipular el convertidor cuántico. Pero en este momento, su mirada vio la ropa de Violet que estaba a punto de cambiarse. Algo pareció pasar por su mente y Nym miró a Jim Carlos. Oye, Alpa, ahora usa tu dispositivo de escaneo para escanear las formas de vida en la habitación, y el objetivo se limita a los humanos. Es para encontrar al dueño, está bien, el escaneo ya está en marcha. Pero después de un rato, Jim Carlos mostró una mirada desconcertada. En casa, parece que solo somos nosotros dos. Ja, no esperaba que fuera así. Nym suspiró pesadamente. ¿Qué ocurre? Justo ahora, Violet dijo antes de irse que la lavadora de su casa está rota, Nym señaló la ropa, entonces, Lui podría haberse convertido en ropa ahora, colgando del cuerpo de Violet, o... Así es como es, pero, siempre que vuelva a cambiar. Preguntó Jim Carlos, y griega. Si enciendes la máquina, puedes saber el estado actual de Lui. A veces tu cerebro no funciona bien, Nym suspiró, incluso si no enciendo la máquina, sé que ahora no es el momento de cambiarlo de nuevo, y Violet está camino a la escuela ahora. Cambiar de repente a alguien más, será vergonzoso. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, one one app.org lo antes posible. Tiene sentido. Nym fu recordó el comportamiento de Sisu y Lui ayer, y griega. Quizás él estaría feliz de hacer eso. 54. Eres tú, estás raro hoy. Yo. Preguntó Jim Carlos con desconfianza. Así es, tú, tu complexión no es muy buena, ha estado así desde la comida de hace un momento. Nym fu sonrió maliciosamente, podría ser, porque he estado estudiando temprano estos días. ¿Te sientes solo porque no recibiste elogios de alguien? Jim Carlos no habló y continuó empacando en silencio. Está bien, está bien, no te molestaré más, ve a lavar los platos, yo haré la limpieza aquí. Está bien. No es nada, solo está ayudando de todos modos. Entonces te molestaré, pero, no es necesario que le cuentes a Violet y a los demás, sobre el hecho de que el maestro se ha convertido en tela. El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos, finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente one one app.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Dije, cosas como tomar medidas no siempre son cuanto antes mejor. ¿Por qué? Si quieres hacer feliz a tu maestro, solo hazlo, Nim sonrió, de todos modos, es solo mediodía, saldré y llevaré a Axia o Hugh a dar un paseo, volveré por la tarde y cancelaré la transformación. ¿Sí? Bueno, eso es todo, pero, puede decirle a la señora Esther con anticipación, esto todavía es necesario. Mientras hablaba, Nimf colocó el convertidor cuántico en la mesa de café de la sala de estar. En el colegio. La primera clase de la mañana es la clase de inglés. Luye se sintió muy cómoda. Aunque en el momento en que me convertí en fatty por primera vez, estaba preocupado por lo que me pasaría. Tal vez el corazón esté aplastado, si un gato gordo tiene corazón. Pero en lo que respecta al resultado, estaba demasiado preocupado. Cuando Violet se sentó en la silla, no sintió la sensación de opresión e incomodidad que imaginaba. Este sentimiento es indescriptible con palabras. Pero si tuviera que describirlo, Luye solo podría decir, impresionante. Sin embargo, Violet, quien siempre ha estado atenta en clase, hoy estaba un poco despistada. Su mirada seguía yendo y viniendo hacia la posición de Luye, como un gatito al que le importaba la sequedad del pececito, pero no se atrevía a tomar ninguna acción. Luye no vino a la escuela, esta situación inesperada la preocupó un poco. En una situación tan inquieta, pasó la clase de la mañana con un poco de dificultad, y luego fue a la sala de salud para hablar con Esther durante el almuerzo. Sin embargo, justo cuando salió por la puerta del salón de clases y caminó por el pasillo y bajó las escaleras, una voz familiar vino desde atrás. Ay, pequeña Violet, estás caminando tan rápido que ni siquiera almuerzas con el presidente, hay algo urgente. Date la vuelta y mira. Sonidesiro Shougata y Mikako. También notaron la extrañeza de Violet en clase. Y Luye no vino hoy, así que pensó en venir a preguntar sobre la situación. Después de todo, hoy en día, no son personal y relevante. Y Mikako, como presidenta del consejo estudiantil, está aún más obligada a averiguar la razón por la cual los estudiantes de la clase ni siquiera vienen a la escuela sin pedir permiso. Pero lo que Violet dijo a continuación los sorprendió a ambos. Eso, disculpe, ¿ha visto a Luide? ¿Luide, desapareció? Después de que Violet explicara brevemente la situación, Eiziro Shougata y Mikako se miraron consternados. No, no falta, solo falta temporalmente. No está mal. Dijo Mikako. No, hay una diferencia, dijo Eiziro Murigata, estrictamente hablando, una persona que ha desaparecido durante más de 24 horas se considera desaparecida, y la policía solo lo aceptará. Eiziro Shougata no entró en pánico, miró a Violet. Jim Carlos está conectado con Luide, ¿verdad? Escuché de Nim antes que los ángeles artificiales pueden juzgar el aliento vital del maestro a través de cadenas. ¿Luide todavía tiene signos de vida? Sí, sí, lo he preguntado antes. En serio, entonces no te preocupes por eso, dijo Eiziro Shougata, con Jim Carlos y Nimf alrededor, es imposible que Sinaps envíe a alguien para arrestarlo directamente. La única posibilidad es que salió solo por la mañana, ¿a dónde fue él? Es así, Shouksing sabe a dónde podría ir. Bueno, ¿qué tal si vamos a buscar a Sishu? Tal vez Luye fue a buscarlo para discutir algo. Shougata Eiziro pensó en el incidente de Yoyu de ayer. Dios los cría y ellos se juntan. Las personas de ideas afines siempre pueden reunirse. No es que huelan como el otro. Solo quiero completar la prueba. Al escuchar las palabras de Eiziro Murigata, Luye entendió de inmediato lo que estaba pasando en la mente de este tipo. Debido al incidente de la sopa femenina de ayer, Eiziro Murigata obviamente se puso a sí mismo y a Tomoki en la misma categoría. Con respecto a este punto, como un simple Luye gordito, descubrió que no podía hacer ninguna refutación. Pensándolo cuidadosamente, Eiziro Murigata no sabía sobre el juicio. En una tarde abrasadora, compañeros y juniors le pidieron ayuda para poder entrar a la sopa de la niña. Luye no está aquí hoy, por lo que debe estar discutiendo algunos planes con Sishu nuevamente, como como colarse en el vestuario de mujeres, ¿verdad? Con base en las razones anteriores, es comprensible que se piense así. Sin embargo, Luye tampoco tenía la intención de hacer ninguna refutación. Ahora ya entiende lo que es astringente. ¿Simplemente codiciando el cuerpo? No. Poco profundo. Es como medias con la carne del muslo ligeramente estirada. También es como un suéter de punto que puede revelar el surco trasero blanco. Convertirse en parte de Shisi es el estado más alto de Shisi. ¿Eh? ¿Mayor Luye? No. Shisi dijo mientras mordisqueaba el bollo de piña. Después de preguntar sobre la clase en la que estaba Shisi, Violet se apresuró de inmediato. Pero Shisi no sabía exactamente qué pasó. Ayer, después de finalmente limpiar la casa de baños y regresar a casa, se fue a la cama después del desayuno y todavía le duelen un poco los músculos. Nunca antes había visto a Luye, entonces, ¿cómo podría saber su paradero? Efectivamente, ¿por qué no vas a buscar a tu hermana? Disculpe, ¿qué pasó? Quizás fue la intuición de una mujer que Chuyuan hizo esta pregunta. Violet pensó por un momento y dijo. No, no pasó nada, pero tengo algo para buscarlo y no sé dónde está. Oh, esto, si no es urgente, si la clase está a punto de comenzar pronto, obedientemente regresará al salón de clases, dijo Chuyuan con una sonrisa. Por cierto, Mayor Violet, ¿te gustaría probar el carne guisada hecha por mi madre? Hum, gracias por tu amabilidad. La próxima vez. Violet salió del salón de clases. Luye se había ido. En este momento, se debe movilizar a más personas para buscarlo. Sin embargo, ahora no es un buen momento. Ahora es hora de ir a la escuela, los estudiantes no pueden irse temprano, si no pueden salir de la escuela, decirle así su Chuyuan solo puede ponerlos ansiosos, tal vez ni siquiera estén interesados en escuchar la clase. Por lo tanto, es mejor no decírselo por el momento. Con tales pensamientos en mente, Violet corrió a la enfermería. Apresuradamente empujó la puerta para abrirla. Hermana, algo anda mal. Oh, tengo prisa, ¿por qué no hablas despacio sobre algo? Estés colgó el teléfono, parecía que acababa de comunicarse con alguien y estaba de buen humor, mirando a Violet de arriba a abajo. Pero no es mirar su apariencia o apariencia, es más como buscar algo en el cuerpo de la chica. Además, correr en el pasillo no es un buen comportamiento, derribará a la gente y hará que se lastimen. Uh, Luye no pudo evitar estar de acuerdo con esta oración. El comportamiento de Violet en este momento fue de hecho algo peligroso. Dejando a un lado a Violet por el momento, los estudiantes comunes no tienen ese físico fuerte. Si no fuera por su rápida respuesta, se estima que ya hay varias colegialas que siguen agachadas con la cabeza entre las manos. Es solo que Luye estaba un poco desconcertado cuando terminó de expresar sus emociones. Y esta duda también la alberga Violet en este momento. Es decir, ¿cuándo mi hermana se volvió tan considerada con otras personas además de ella y Luye? Pero antes de que la chica pudiera pensar en ello, su pregunta fue respondida en el siguiente segundo. Aunque la culpa no es tuya, es que aquellos que fueron derribados son demasiado débiles en su forma física, pero aún así vendrán a la sala de salud cuando estén heridos. Es muy problemático tratar la herida, así que vamos a olvídalo. Luyexin dijo. Fuera, apareció. El clásico de Esther. La teoría de la selva. No es mi culpa que te golpearan o algo así, es porque no te quedaste quieto o tu físico era demasiado débil. Después de todo, Estés es una persona de este estilo. Pero si realmente se encontrará con este tipo de cosas, no agregaría insulto a la lesión, sino que extendería la mano para ayudar a la otra parte y también expresaría sus condolencias a la otra parte con preocupación. Después de todo, su dominio y violencia no están dirigidos a los débiles, sino solo a esos enemigos y enemigos fuertes. Por supuesto, sería un asunto diferente si los débiles murieran después de participar en su batalla. Ella no se siente un poco culpable por eso. ¿Eh por qué? Se preguntó Violet. ¿No es el tratamiento de heridas algo a lo que mi hermana está acostumbrada? Oye, no es tanto un hábito, es más una cuestión de habilidad. Estés suspiró, y la gente no es demasiado delicada hoy en día. Una chica que se cayó en una clase de educación física vino hace un momento. Pon un poco de desinfectante en mis rodillas, y no soporto llorar, lo que me pone muy irritable. Debes saber que las heridas pueden inflamarse e infectarse. En el campo de batalla, este tipo de herida causará molestias a tu cuerpo. A veces, eres lento por un segundo, y el oponente te cortará la cabeza. Así es. Louis estuvo de acuerdo con esto. Ya lo había experimentado en el mundo de los lobos. La vitalidad humana es a veces tenaz y a veces frágil. En la batalla, la vida y la muerte a veces son solo un abrir y cerrar de ojos, un asunto momentáneo. Pero, pero, ¿es normal llorar por el dolor, verdad? No es normal, no es normal en absoluto. Estés levantó un dedo índice y dijo solemnemente. Porque aunque llores, el dolor no se va, ¿verdad? Y este tipo de comportamiento causará un daño psicológico al tratamiento. Personal interferencia fisiológica, este tipo de comportamiento no es normal en absoluto. Estas razones, efectivamente, mi hermana sigue siendo mi hermana. Violet levantó las manos en señal de rendición en su corazón. Mientras suspiraba, Violet no perdió más tiempo y se puso manos a la obra. Louis no apareció en la escuela. Oh, es comúnmente conocido como ausentismo. Estés levantó las cejas. HMM, ah no, este tipo de cosas no son importantes en absoluto, él no vino a la escuela. La expresión de Violet se volvió visiblemente ansiosa. Este tipo de expresión es algo que nadie más puede ver, y solo frente a las dos personas más cercanas se volverá como una niña. Tanto Louis como Estés estuvieron de acuerdo en que esta Violet era linda. Sin embargo, lindo es lindo. Louis y Estés no molestarían específicamente a Violet por este tipo de cosas. Así que Estés le pidió a Violet que se calmara primero y luego dijo. Louis está bien, me llamó hace un momento. ¿Eh? Al mismo tiempo que Violet hizo un sonido de sorpresa, Louis también se quedó estupefacta. HMM, un buen momento, ¿puedo hacer una llamada telefónica? Después de todo, ni siquiera tengo un teléfono celular ahora. Es verdad, ¿todavía puedo mentirte? Estés sonrió. Hola. Me has mentido, ¿verdad? Louis pensó para sí mismo, ¿podría alguien pretender ser él? Mientras se quejaba y dudaba en su corazón, Louis vio los ojos de Estés mirando a Violet. Eso estaba provocando sus propios ojos. Ella ya sabe que me he vuelto gordo con una raya azul y blanca. Fuertes pensamientos brotaron en mi corazón. Pero Louis no se atrevió a sacar conclusiones precipitadas. Tal vez sea solo una ilusión. De todos modos, no te preocupes, dijo que quiere hacer algo por sí mismo, y volverá por la tarde. Así, así. Después de recibir las noticias de Louis de parte de Estés, Violet finalmente respiró aliviada. Aunque sé que Louis está bien. Sin embargo, ella siempre se sintió inquieta en su corazón. Es como una persona que cuelga del borde de un acantilado, sostenida por un árbol joven, caerá en el arroyo de la montaña en algún momento. Entonces, antes de comer, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa, hermana? ¿Tú, sientes alguna molestia en la ropa de tu cuerpo? Preguntó Sded con picardía. Por ejemplo, la tela de la ropa ocasionalmente se mueve sola. ¿Eh? No. Hermana, dijiste que eso ya es un evento sobrenatural. Y después de escuchar estas palabras, Louis. Efectivamente, lo sabes. Aunque Louis no sabía cuándo Estés lo supo. Pero con la personalidad de este tipo, definitivamente se burlaría de sí mismo. Sin embargo, dado que haría esta pregunta, significa que todavía no sabe dónde está. Está bien y es seguro. Justo cuando Louis pensó eso, Violeta habló. Aunque no sentí que la ropa se movería, hoy encontré un nuevo par de ropa debajo de la cama. Debería haber sido sacado accidentalmente cuando estaba usando pijamas ayer. Oye, eso es todo. Este se rió. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.